Mirta ya llegó, nuevamente está, una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. Mirta ya llegó, nuevamente está, la noche de Mirta. Mirta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Para iniciar nuestras clásicas noches de Mirta, gracias chicos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias querido, gracias chicos. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy, es una alaja, una joya, como dicen los chicos, joya. Más bajito la música. Es un vestido sobre satán de seda natural, verde agua, tul íntegramente bordado con su tag y cristales oro, divino. Tiene cola también, miren qué bonito. Ahí se ve la cola un poquito, se ve, ahí. Es de Carlos Di Doménico, es divino. Bueno, 4, 8, 15, 3, 3, 1, 9 y le mando este besito. Qué lindo vestido, es divino, es una alaja de verdad. Los zapatos lonté, miren qué bonitos son también. Muy lindos, como de la me, ¿no? No como, de la me. Muy lindos, preciosos. Ahí está. Las joyas lemón, preciosas, miren los aros qué bonitos. Lindos, ¿eh? Distintos son, ¿no es cierto? Un cambio. Un cambio, sí señor, cambia, todo cambia. También los aros. El reloj feró, precioso. Se usa el reloj grande, ¿no es cierto? Aún para señoras, para mujeres. Precioso el feró, ¿eh? ¿Dónde lo encuentran? En Galería Pacífico, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Los anillos, miren qué bonitos son, de feró, de perdón, de lemón también, ¿eh? Divinos, ¿eh? La pulsera muy bonita también, muy elegante. Muy bonita, preciosa. Cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarín, cuyo teléfono es 48090229 y le mando este besito. Tengo visitas hoy, ¿no? Ahora les digo quién es. Pero que estoy preocupada con la cola porque tengo miedo de pisarme. ¿Qué tal, Monique? ¿Cómo le va? No es fácil. Siempre me pisa la cola, siempre. Me pongo un vestido que vieron que se usa muchísimo. Bueno, hoy quién está. Vicente Calpe, como siempre. Unas señoras amorosas que han venido. Los reyes. ¿Y quién es más? Y nadie más, ¿no? Ah, bueno, y Barça, como siempre. A partir de las 8 de la mañana de ayer se inició la veda electoral que contempla la ley. Respetémosla. Me parece que un candidato no la respetó mucho, ¿no? Anduvo caminando, ¿por dónde? Por la matanza, ¿no? Felicitaciones a Racing, que ayer le ganó a Estudiantes por 2 a 1 con goles de Acuña. ¡Go! ¡Bien! ¿Dónde está Racingista? Hay un cámara que es Racingista fuerte. El domingo que viene, 29 de noviembre, Racing jugará con Independiente. ¡Ay, lo quiero ver! ¡Y bueno, y bueno! Bueno, un beso a Goldi, que me está viendo, mi hermana querida. ¿Cómo estás, Goldita? Recién me llamó a mi hermano Josecito, que lo amo, a mi hija Marcela Tiner de Gastaldi, que la adoro. Bueno, a Rocco, a Juana y a Lee. Un besito fuerte. Y a Nacho, que está en vino, ¿eh? Sí, sí. Un cariñoso... Ah, bueno, les muestro las fotos primero. Ahí están las fotos con mis hijos, que ustedes ya las han visto. Estas están los chicos Martínez Suárez en Mar del Plata, en la Rambla. Esta soy yo, la de acá. Siempre más inclinada, siempre tratando de destacarme en algo, en la ropa. Este es Daniel, mi querido marido. Y esta es Eva, esta, ¿no? La semana pasada. ¡Ja, ja, 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 ja! Un cariñoso saludo para los hermanos Guerrieri, que me invitaron a una comida fantástica. Era el cumpleaños de la señora Nelia Rieta de Blaké. Muchas gracias por la invitación. Y al señor Martín Cuellar y su mujer Michelle, que también estuve muy invitada esta semana, chicos. Pero como poquito, porque si no, voy a tantos lados que engordo. El Hospital Fernández remodeló dos quirófanos, a los que se agregan los tres que fueran actualizados hace poco menos de un año. Se renovó todo el sistema eléctrico con tablero incluido, las puertas de acceso automáticas, deslizantes y pisos con material aislante antiestético. Todo esto gracias a la colaboración de la Fundación del Hospital Juan A. Fernández, señores. Que preside la señora Miriam Bagó y la presidenta honoraria es la señora Mirtha Legrand de Tiller. O sea, ¡mua! Hoy la noche de Mirtha, con la presencia de un humorista y actor que es además un queridísimo amigo. El señor Enrique Pinti va a estar con nosotros. Estarán con él la abogada doctora Ana Roosevelt, el terror de los maridos. Así se llama el libro, ¿no? Chicos, miren. Ah, bueno, así se llama. La modelo Charlotte Canigia, hija de Claudio Paul Canigia y Mariana Nanis. El periodista... ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! El periodista deportivo Juan Manuel El Rifle Varela. ¡Ay, sí que aplauden, eh! En síntesis y en extremo. Y un cantante lírico pop de trayectoria internacional. El señor Carlos Marín, integrante del cuarteto Il Divo. Que son maravillosos, ¿eh? Que llevan vendidos, escuchen bien, llevan vendidos más de 30 millones de discos. Impresionante. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! El otro día me olvidé, me parece decir, ¡mesaza! Bueno, ¡ay, qué lindo! No había mostrado el buquete. ¿Cómo se llama? Paleanopsis verde limón. No, no, ¿cómo? Yo no sé, que yo creo que los inventan. No, no, ya sé. Paleanopsis verde limón. Paleanopsis verde limón. Precioso, hay muchísimas. Y una orquídea acá, ¿no? Precioso. Paleanopsis. Ah, esa es la Paleanopsis, esa es. Mañana un almuerzo con música, humor y actualidad. Con la presencia de uno de nuestros grandes cantantes, Jairo, va a estar con nosotros, señores, mañana. Estarán con él la actriz Fátima Flores. Y sus desopilantes imitaciones. Harán Carlos Paz, Fátima para todos. ¿Sabes Carlos Paz, Fátima? El humor de Tristán, que actuará en el Champán, las pone Mimosas. El productor Gustavo Zofobich, hijo del recordado Gerardo Zofobich. Y las periodistas, Gisela Marciota, que duro de domar, y Débora Plager, perdón, Intratables de América. Y su análisis sobre la actualidad nacional. Ah, la Marciota hizo este libro, Mejor Muertos, interesantísimo, ¿eh? Léanlo, por favor. Excelente. Yo lo leí, no lo podía dejar, a las 5 de la mañana no podía dejarlo. Asesinatos, suicidios y accidentes. Y que hicieron historia en la política argentina. Bueno, fantástico, ¿eh? Imperdible, como digo yo. Y muchas gracias a Piti, la numeróloga de los famosos, el destino, los números. ¿Ustedes creen en esto, los números? Sí. ¿Quién dijo no? Descubre tu futuro con la numerología. Con todo el amor, me lo dedico, del mundo, con todo el amor del mundo, a Mirta Legrán, la mujer más iluminada y referente de la televisión argentina. Mi humilde trabajo para que lo disfrutes. Muchas gracias, Piti, la numeróloga. La podemos imitar a Piti, ¿eh? Muy bien. Esto ya está, ¿no? Sí. El restaurante San Regis de Park Tower Hotel, Park Tower Hotel, invita a disfrutar de una fabulosa cocina de altura. Desde el 25 al 28 de noviembre, por las noches, el prestigioso chef Javier Robles deleitará sus comensales con una sutil combinación de sabores autóctonos del norte del país. Un menú de cuatro pasos maridado con vino ciclos de bodega El Esteco, imperdible para paladares exigentes. Reservas al teléfono, 4-3-18-92-11. Muy bien. Ahí voy a ir. ¿Qué días dije? Desde el 25 al 28. ¿Qué es? ¿Qué días? Es 21. Gracias a Raúl de Florece por las flores del decorado. ¡Ay, qué bonitas que son! ¡Miren qué preciosura! Al anticuario Gabriel del Campo por los miembros de la escenografía que son lindísimos y a Benati Eventos por el catering para el equipo. Bueno, muy bien. Muy bien. Adelante. Buenas noches, querida. Señora Mirta Legrán, invitamos a usted a la presentación oficial de Espacio Clarín Mar del Plata en Buenos Aires el día jueves 26 de noviembre a las 18 en Club del Progreso. Con afecto, Marcelo González. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¡Ay, qué rosas tan bonitas! ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué bonitas! Muy bien preparadas. Bueno, muchas gracias. Trataremos de ir. ¡Qué lindo Club del Progreso! Está en la calle de Perón, ¿no? Se come muy bien y a muy buenos precios. Querida chiquita, la feria está siendo un éxito. Hoy, sábado 21 y hasta el lunes en que la feria cierra, ofrecemos también venta online de una serie de productos seleccionados. La dirección es www.feriadelasnaciones.com.ar Los esperamos en la rural COAS. ¡Ay, tienen cosas lindísimas! ¡Ay, qué lindo! Miren, que este es una... ¡Ay, qué linda! Una camisola, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Gaza, ¿eh? 420 pesos. Barato, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿Y este? Este hace juego con mi vestido. ¿Este cuánto cuesta? No tiene el precio. Ah, sí, esta acá, perdón. 240, lindo, ¿eh? Ahí está. Lo pongo así para que vean igual que el vestido. Téngalo, por favor. La billutería. Esta, qué linda es, ¿eh? ¿Esta cuánto cuesta? 120, miren qué lindo. ¿Quién querer, chicos, eh? Nadie me dijo quién querer. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Para su mamá? No, esta me la quedo yo que me gusta. La compro yo. Bueno, no, se la vendo esta. Pero a pagar, ¿eh? Hay que pagar, ¿eh? Esta 150. ¿Quién? Esta es linda. Miren qué bonita, ¿eh? De granita. Sí. Esta me la voy a comprar para mí también. ¿Esta quién la quiere, chicos? ¿Quién querer? Esta, esta más barata. 110. ¿Quién querer? Marita, ¿vos la querés? Te la regalo, ahí está. Bueno, muy bien. Vayan a COAS. Mañana está cerrado, me parece. No me parece. Mañana está cerrado. El lunes abre y es el último día. Pero vaya porque tiene cosas maravillosas. Y un saludo muy especial a la señora Anny Mestre, que es la presidenta. Y es la hija de quien fundó y creó este canal, ¿eh? Canal 13. Don Goa Armestre, ¿eh? Sí, señor. Merece un aplauso. Visite Termas de Riondo todo el año de temporada. Termas de Riondo te recibe con una excelente hotelería. Cinco estrellas. Gastronomía, turismo, salud, diversión. Una ciudad tranquila, pintoresca y parques renovados. Y un cariñoso saludo a Paco Pérez Názar y al doctor Cristian Cocheri. Este, por favor, señor director, adelante. Termas de Riondo, todo el año. Silkei Mundial presenta la coloración del futuro hoy. K-Color Superstar, su tecnología exclusiva con aceite y extracto de sésamo. Descubrir los tonos estelares K-Color Superstar de Silkei Mundial. Un beso a Mauricio y a Elizabeth. Adelante, señor director, el tape. La coloración del futuro hoy. K-Color Superstar. Innovadora tecnología sésamo y con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. Si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes de marca y brillantes, Richardi, compra hasta 25 mil dólares el quilate. Avenida Alvear 1572, Recoleta, definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El tape, señor director. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Es de mi confianza. Le quiero mandar un beso a Lía, peinadora de toda la vida, Lía Sánchez, que falleció su mamá en Asunción del Paraguay. Así que, Lía, este beso para vos, querida, con todo mi cariño. Y hoy me peinó Janel. Muchas gracias, Janel, por haber venido hoy. Llegó Colombraro, más de mil productos para tu hogar, oficina y jardín. Lleva la vianda y manténla fresca todo el día. Conservadoras Colombraro, un tamaño para cada necesidad. Visita un local Colombraro y toda la familia. Pero, felicísima, señora locutora. Buenas noches, Adriana. Muy buenas noches, Mirta. Lo mejor en plásticos, hechos en este país, hechos por nuestra gente. Visitanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Le pedí al señor Martín Cuellar que lo arreglaran, por favor, porque el otro día fue un desastre. Bueno, ¿quién quiere, chicos? ¿Para quién es esto? ¿Por qué está el comercial? Las dos, no. Una para cada uno, no. ¿Y la otra? ¿La quiere usted asistente? ¿La quiere usted? Bueno, usted para usted. Mirá, para otro lado se la regalo esta. ¿Qué estará haciendo don Ricardo Colombraro? Estará tomando el verbusito, eh. Había poca gente en la calle, oye. ¿Ustedes no notaron? Sí, usted puede pedir al... Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Siempre cuidamos lo que más querés. Señora locutora, y te, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492, vía mail a info arroba siempre a RG.com, o ingresá en www.siempre a RG.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. Vamos a pasar el domingo, chicos. ¿Qué irá a pasar? Ustedes duermen bien porque yo duermo muy mal. Nadie larga prenda, ¿eh? ¿Estás cansado de tirar la plata y seguir con humedad en techos o paredes? Yo te recomiendo Placa San Francisco. La solución definitiva en un solo día. No te pierdas los nuevos diseños. Seguro hay uno para tu casa. No aceptes imitaciones. Con Placa San Francisco sale la humedad y entra al buen gusto. Señora locutora, por favor, irte ahí. Soluciona la humedad definitivamente y renova tus ambientes con los nuevos modelos de Placas San Francisco. Ignífugas previenen enfermedades respiratorias y embellecen tus espacios. Podés pintarlas del color que quieras. Pedí tu presupuesto sin cargo en www.placasanfrancisco.com.ar. Tenés hasta 12 cuotas sin interés y garantía por 10 años. Más de 60 sucursales en todo el país y ahora también en Montevideo. ¿Todavía no reservaste tus vacaciones de verano? Con MSC Cruceros por solo 12 cuotas sin interés de 1.499 pesos. Disfrutás ocho noches de crucero visitando Punta del Este, Ila Grande, Río de Janeiro e Ila Bella saliendo desde Buenos Aires. Y además por tiempo limitado las bebidas están incluidas. Uy, cómo bajarán, Dios mío. Consultá tu agencia de viajes o ingresá en mcccruceros.com.ar. Estas vacaciones las vivís en MSC Cruceros. Teo, señor director. En MSC Cruceros creemos que la vida no debería medirse en minutos, sino en momentos. Garbarino piensa en vos porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso te traen las mejores ofertas y la mayor variedad de productos para que los disfrutes con la mejor financiación. Tey, por favor. Mmm, ¿Sodrito no quiere verla de peli? Ah, ya la vi ella. El asesino es el viejito, se mueren todos. Mejor mirarla en tu casa. Por un Tebeler de 39 pulgadas Sancho. En 12 cuotas sin interés de 716 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Me maquillo a un ladis como siempre, me olvidé de decirlo. Descubrí toda la belleza a Modil. Si querés ser revendedora, conectate con Amodil.com. Tey, por favor. Sentir la suavidad infinita. Recordar momentos inolvidables. Dejarse atrapar por el color. ¿Es tan fácil verse más linda con Amodil? Conectate con www.amodil.com. ¿Necesitas enviarle dinero a alguien que está en otra provincia u otra ciudad? Hacelo en Pago Fácil. Podés enviar dinero en minutos a quien vos quieras a cualquier parte del país. Acordate, en Pago Fácil podés enviar dinero a todo el país de la manera más rápida y segura. Tey, por favor. Mi primo es el típico turista mimetizado. Llega a Salta y al segundo día ya usa poncho, morral tejido, gorrito de lana. Anda en llama. Todo muy lindo hasta que manda el primer mensaje. Primo, me quedé sin plata. Por favor, mandame lucas y media por Pago Fácil. Ok, te la mando. Pero la próxima, ¡Volvete en llama! También, me olvidé, me olvidé de colombrar, así que no, fuera de término. Bueno, les muestro otra vez mi vestido que es una belleza. Gracias, querida. Divino. Es un vestido sobresatal de seda natural, verde agua, tul íntegramente bordado, con su tag y cristales oro. De Carlos Di Doménico, 4815-3319. Divino, ¿eh? ¿Y el cambia, todo cambia? ¿Viste? Ah, ¿viste? Sí, como menos, ¿eh? Como menos. Pasó hambre, ¿eh? Mirá, todo cambia. Hoy van a estar con nosotros el señor Enrique Pinti, la doctora Ana Rosenfeld, El Rifle Varela, Charlotte Canicia y Carlos Marín y El Vivo. Y al final van a cantar, que son maravillosos. Maravillosos. Más de 33 millones de discos vendidos, ¿eh? Nos vamos a la mesa con una promo y prendete a la chiqui. Prendete al 13. Cambia, todo cambia. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anochece, prendete al 13. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anochece, prendete al 13. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando amanece, prendete al 13. Todo el día en tu amor. Cuando amanece, prendete al 13. 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 Mirta ya llegó, nuevamente está. Brillando fuerte llegó, la Legán. Mirta ya llegó, nuevamente está. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrani. El señor Enrique Pinti. La doctora Ana Rosenfeld. Galicia Marín, izan del 13. Elake Pinti. Adiós el señor Carlos Marín. Hoy debete al 14. El señor blues E. Enrique Pinti imagination, gracias a las escuelas. La señorita Charlotte Canizia. Con nosotros la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Charlotte, bienvenida a Buenos Aires. Muchas gracias. Qué lindo ese clutch. A ver, muéstrenlo, señor director. Miren qué bonito. Qué bonito. Es precioso. Es de Swarovski. Divino. ¿Es Swarovski? Sí. Precioso, precioso. Gracias. ¿Cómo estás, Rifle? Muy bien. ¿Bien? Bien, por suerte acá. Contento. Bueno. Hay que cuidar a Charlotte, que está media nerviosita. No te entendí. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, sí. Doctora se convirtió en suegra, ¿eh? Ay, sí, por segunda vez. Ah, por segunda vez. Su hija anterior, claro. La semana pasada. Sí, sí, sí. Yo siempre estaba haciendo que mi hija entrara. En pleno casamiento. Sí, impresionante. Qué casamiento. Qué casamiento fue, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Impresionante. Impresionante. Una fiesta en la rural, rodeada de todos mis amigos. ¿Cuántas personas? ¿400? ¿Y 450? Ah. La verdad que sí. No me imitó. Ay, sabe que lo hubiera querido invitar. Siempre la quiero invitar. No, no. Yo la aprecio mucho, pero no tenemos una amistad como para ser imitada. Es verdad. Le agradezco muchísimo. Es un chiste, es un mal chiste que hago. No, al revés, es un buen chiste. Porque sabe que muchas veces cuando hago un evento me encantaría contar con su presencia. Primero porque es un honor. Y segundo porque si bien es cierto, no tenemos una amistad. Yo adoro los casamientos. Perdón que le interrumpí. Contrario, mucha gente no quiere ir a casamientos. A mí me gustan los casamientos. No, realmente este fue una ceremonia. ¿Va he hecho la conexión antes? Sí, mejor. Sí, una previa, obviamente. Una previa, que se porte bien, porque sí. Es abogada también. Por eso mismo, el chino le dice, ojo con lo que haces con la nena. La nena es abogada y el chat no también es abogada. Ah, tu chino también. Pero ellos viven en New York, ¿no? Viven en New York, se instalaron hace dos años. Están felices, vinieron solamente a casarse. ¿Ejerce la abogacía? Él sí, ella no. Ajá. Tiene que revalidar el título. No todavía, no todavía tiene que hacer la revalidar del título. La revalidar, claro, claro. Y supongo que sí, pero ella dice que no quiere ser abogada. Ah, que no quiere. Que cumplió con un designio familiar, que tenía que ser abogada, recibirse. ¿La otra hija también es abogada? La otra sí, pero la otra sí ejerce. Ajá, está en el estudio social. Está en el estudio y acaba de ser, ¿se acuerda? Sí. Soy abuela, hace dos meses nació Ambar. Sí, Ambar, tiene su Ambar también. Sí, tengo a mi bebé, así que estoy feliz. Y Carlitos, hace mucho que no venían a Buenos Aires. Pues sí, hacía ya desde el 2012, en la que tuvimos el último show. Sí, en el 12 estuvimos. ¿A tres años? Sí, sí, sí. La verdad que muy bien, bueno, estamos ahora presentando el nuevo álbum, que es un disco latino, bueno, con canciones. Y digo, son maravillosos, chicos. ¿Cómo canchan? Van a cantar después, ¿no? Sí, 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 sí. Y también cantaremos el día 10 de marzo en el Luna Park. Uy, hay que llenar el Luna. Sí, sí, así que, muy bien, muy bien. ¿Ya cantaron en el Luna? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, juntos, 12 años. ¿De dónde vienen ahora? Desde Londres llegamos, anteriormente desde Japón y luego antes desde España. O sea que estamos todavía con un jet lag, todavía un poquito descolocado, ¿no? Tú eres, ¿naciste dónde? En Alemania. En Alemania, por eso hablás español tan correctamente. Sí, bueno, no tiene mucha pinta de alemán yo con el pelo negro. Pero alemán del sur puede ser. Sí, 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 es cierto. Y Charlotte, ¿estás hace cuánto en Buenos Aires, querida? Yo estoy desde el 15 de octubre y vine con mi papá, que está haciendo unas cosas con el fútbol, y nada, me vine a pasear un poquito. ¿Está aquí, canilla? Sí, sí, está acá, sí. ¿Tu mamá? No, mi mamá está en Brasil. Ah, se fue, sí. Sabíamos que estaba acá, la habíamos invitado, pero se iba a Brasil. Claro, está en Brasil. ¿Ibas a trabajar acá? Por ahora estoy tranquila, estoy estudiando canto, entonces viendo un poquito qué hacer también, y nada, bien. Enrique, ¿cómo va tu salud? Bien, ¿no? Muy bien, por suerte muy bien. Mira, tuve que hacer una operación urgente, por eso tuve que terminar la temporada un poco antes. Sí, iba muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Vuelvo, ahora el 9 de enero vuelvo. Salsa criolla, ¿eh? Salsa criolla, cumpliendo 30 años de su estreno. Ahora van a ser 31. Está a jornada. Acá se ajorna todo, todos los días, todos los días amanece. Cambia, todo cambia. Todo cambia, sí, de una cosa, de no creer. Estuve que terminar 15 días antes, porque tenía un problema de, disculpen con la mesa puesta, no se puede hablar mucho, pero digamos, tenía un problema de retención de líquido. Sí. Pero yo no me daba cuenta, porque soy asintomático, aparte de otros defectos que tengo, soy absolutamente asintomático, porque yo hacía todo lo que tenía que hacer perfectamente, a mí me parecía, pero parece que quedaba mucho líquido en la vejiga, perdonando la mesa puesta. Entonces, se iba a producir una infección urinaria grave. Por lo tanto, había que achicar la próstata, y entonces me la hicieron la operación fantástica, así que me dice que tengo una operación de un tipo de 40 años. La próstata, yo le digo la próstata. Claro. Dice que tengo una de 40 años, fenómeno, me sacaron la edad, así que de 76 a 40 estoy fenómeno. Hay mujeres que se operan otra cosa, yo me opero la próstata. Te veo fantástico, bajaste de peso. Fue estupenda la operación. ¿Cuánto bajaste? Bajé como 12 kilos. ¿Pero tiramos? Pero también porque entre las otras de Egipto que tengo encima, es que la diabetes que yo tenía bastante dominada se fue un poco para arriba. Entonces, ahora estoy con la insulina midiéndome todo, un desastre. Pero yo, que pensé que soy un inútil toda la vida, me encajo yo la insulina, me pincho, me mido, hago todo, soy un enfermero de 10 puntos. Muy bien, muy bien. Así que ahora estoy fenomenal. Lo vemos fantástico, ¿no es cierto? Sí, tenía mala próstata, tengo la diabetes, pero me saludando bien. Lo más importante es el humor y de eso ando a morir. Exacto, lo importante es la rosa. La gracia, el talento, todo lo que él tiene, que es maravilloso. Vamos a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, les comento que el menú fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. De entrada vamos a tener unos langostinos y chipirones sobre una rosa sofranado. De segundo plato vamos a tener un lomo de cordero acompañado de ñoquis de sémola y un chutney de quinoa. De quinotos, perdón, no de quinoa. Parecido. Sí. Y de postre vamos a tener unas frutillas de marsala, de saballón de marsala. Bueno, muy bien. Muy rico. Bueno, que tengan buenas noches, que lo disfruten. Gracias. Yo como un tarado me olvidé de decir que era diabético y que me prepararon un menú es la segunda vez. No que soy diabético, sino que vengo acá. ¿Y tenés un menú especial? Ya comí. Ya comí en casa. Así que ahora miro todo esto, voy a comer un poquito de arroz que me deja. Me comí un pati con un huevo polla encima. Riquísimo. ¿Y esto no podés comer? Sí, los mariscos son carbohidratos cero. Pero es que no me gustan. Te digo porque mi marido es diabético y yo también aprendí. No, entre mis defectos está que no me gustan los mariscos. Pero le voy a entrar un poquito al arroz, que el arroz me lo deja comer mi diabetólogo. Yo creo que hace años que me lo dijiste, hace años que me dijiste que no te gustaban los mariscos. Sí, pero... Te voy a haberlo recordado. No pasa nada. El menú fue preparado por Parta Huerotel y nuestro chef es Martín Valerio. Gracias, Mónica. Yo igual no puedo estar en la mesa de miroquil sin comer. Y a partir de esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa Malbec. Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Doctora Rosenfeld, ¿usted es el terror de los maridos? Así dicen. El libro así se llama, ¿no? El libro así se llama. Y tuve una gran alegría esta semana porque me pidieron que mi libro, o sea, si bien mi libro no es tan localista, porque de alguna manera si bien cuento experiencias argentinas, yo creo que tiene la virtud que es un libro que se puede adaptar a cualquier mujer que puede estar pensando en un divorcio en cualquier parte del mundo. Porque después de leerlo y releerlo llegué a la conclusión que las experiencias que cuento le pueden pasar a cualquier mujer. No hace falta que pensemos que estamos en la Argentina exclusivamente y que eso tiene que ver exclusivamente con nuestra legislación o la forma de encarar el derecho en la Argentina. Así que me pidieron que hiciera el libro para 17 países. Así que tengo la oportunidad, ya me conecté con la gente de Planeta, que es obviamente la editorial que se va a encargar de su difusión y de la publicación. Pero los códigos no cambian, los códigos civiles en cada país. No, es cierto. Sí, sí, por supuesto, los códigos cambian. Pero mi libro no está pensado en función de un código, está pensado en función de una experiencia, está pensado en función de 40 años de abogada, donde me di cuenta que lo que realmente sufre una mujer en el momento que está planificando, lamentablemente, interrumpir un proyecto de vida, porque un casamiento es un proyecto de vida en común, es un montón de planificaciones. ¿Usted trata de humirlos antes de llegar al divorcio? No me vienen a ver para eso. ¿No? No, lamentablemente cuando me vienen a ver es porque la cosa ya es definitiva, ya están, o sea, no hubo, pudo haber habido intentos de reconciliación y demás, pero en realidad vienen por lo que yo llamo la infidelidad económica. Ya, incluso más con nuestro nuevo código, ya no se habla en la Argentina de infidelidad. ¿Qué es la infidelidad económica? Y cuando el hombre esconde la plata que tiene y no le quiere dar a la mujer lo que le corresponde. No, 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 ningún hombre lo va a querer contar a su mujer. El terror de la marina, no se lo pusieron en vano. Me ha pasado de estar... Tenés razón. Ese caso de la Ritó, ¿no? De la Ritó y unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. Unas cuantas mujeres que cuando se casan, obviamente se casan con un proyecto de vida, piensan en una vida en común, donde no tienen por qué estar, o sea, dividen los roles. La mujer probablemente piense en ocuparse de la casa, de los chicos, de todos los quehaceres domésticos que obviamente llevan su tiempo. Y el hombre a lo mejor es el que de alguna manera se encarga de proveer el dinero, de iniciar su actividad, profesión, oficio, lo que fuere. Y así pactan. ¿Y a veces hay algún marido que de buen grado paga la cuota que corresponde o todos van a pleito a juicio? No, no, no. Yo creo que si no tribunales estallaría. Si bien estamos colapsados en cuanto a la capacidad... Pero yo creo que siempre hay cierta... hay resistencia generalmente. Hay resistencia. Hay resistencia porque el hombre tiene la concepción o el preconcepto de imaginarse que si le dan a la mujer lo que le corresponde, la mujer en vez de usarlo para los chicos o para las cuestiones que a lo mejor establecen, lo van a usar en beneficio propio. Hay una cuotita de, no sé si maldad, pero de desconfianza. Entonces generalmente pasa que... ¿Y si la mujer formó otra pareja, también piensa en este, va a disfrutar de mi plata? Bueno, eso pasa generalmente cuando los hombres... No, claro. Lo primero que deben pensar, seguro. Seguro. Eso pasa generalmente cuando el hombre le deja a la mujer la casa donde antes habitaba con la familia. Porque dicen, bueno, en la casa que construimos juntos, que si bien te la estoy dejando porque en definitiva es el techo para nuestros hijos, y decidí que en la división de bienes vos te quedes al menos por un tiempo en la casa, siempre ponen como cláusula siempre y cuando no vuelvas a formar pareja. O sea, ningún hombre tiene ganas de pensar que donde él vivió, donde él durmió, donde él estuvo, obviamente esté ocupada por otra tercera persona. Pero generalmente él forma pareja, generalmente. Él forma pareja, incluso le diría que por mi experiencia antes. O sea, porque el hombre de alguna manera cuando se separa, sigue teniendo la responsabilidad de la familia, pero se siente un poco más libre, porque toda la responsabilidad la deja en la casa. El hombre es como el caracol, se lleva todo lo puesto, incluso desde las cuentas bancarias hasta su tranquilidad, se lleva su valija, se lleva su ropa, y en definitiva es la mujer la que se queda a cargo de su responsabilidad. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Correcto. Y eso lamentablemente hace que el hombre a lo mejor le sea más fácil formar una nueva pareja, y la mujer no. ¿En el nuevo Código Civil está contemplado el adulterio? No. No está contemplado. No. Dicen que todos esos deberes... Es causa de divorcio entonces, ¿no? No, no, no. Se pueden meter los cuernos tranquilamente. Claro, por eso digo que la infidelidad ahora es exclusivamente económica. Sí, claro. Porque la infidelidad... Está bien, está bien, porque total el adulterio no lo podían parar con nada, entonces por lo menos que lo despenalicen y ya está. No, pero lo dejan como un deber moral. Dicen, incluso más, yo tuve la oportunidad hace 10 días de estar en el registro civil casando a mi hija, y la jueza me miró en el momento que le lee los deberes a la futura pareja, y le dice que todo eso ahora los va a juzgar Dios. Que en definitiva toda la cuestión que antes podía ser causal de divorcio, como ser la injuria, el maltrato, el adulterio, o sea, la infidelidad, porque no necesariamente estamos hablando de consumar el acto, sino el hecho de la infidelidad, sin necesidad de pensar en que lo encontraron infragante en la cama. Y a pesar de eso, dicen que, bueno, nada, que los deberes son morales, y que por lo tanto todas esas cuestiones de pareja las juzga Dios. ¿Y a usted cómo la ven en tribunales cuando va tan rubia, tan bien vestida, en medio de tantos abogados, juristas? ¿La tratan bien? Sí, me tratan bien. ¿Sí, no? Me tratan bien porque en definitiva... Porque es muy mediática, es la más conocida. Claro, la más conocida. Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que me tratan bien primero porque cuando... O sea, yo siempre repito incluso lo mismo. Yo les cuento, las abogadas antes eran de pelo oscuro, generalmente con chiñón, con rodete, eran serias, ¿no? Generalmente con gafas gruesas, sí, sí, sí. Pero yo soy de esa época, ¿eh? Soy de esa época, 41 años de abogada. Una actriz de cine. Y estaban con blazer permanentemente, con trajes astre, ni siquiera blazer. Sí, trajes astre. Enrique, yo hace 41 años que ejerzo a la profesión. Más masculina, ¿no es cierto? 41 años. ¿Que es abogada? Yo soy abogada. Claro. Hace 41 años. Te recibiste a los 7. Me recibí a los 19 años. Una chica se recibió, sí, yo la vi muy chica. Y realmente digo que la profesión va adentro, va con lo que uno sabe, con lo que uno expone, con lo que uno defiende. Claro. Por lo tanto, no tiene que ver con el atuendo. Es verdad, el abogado a lo mejor, o la abogada, antes era vista como la mujer de taller, porque con eso infundía al respeto. Sí, 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 se ha cambiado al respeto, porque había una cosa muy antigua. Pero porque sigue siendo la justicia machista. Sí. Entonces, en función de una justicia machista, la mujer quiere, con la vestimenta, equipararse al hombre para demostrar, bueno, yo estoy acá. Sin embargo, me parece que con la femineidad uno puede lograr las mismas cosas que un hombre, porque en definitiva... No, es con la inteligencia y con el saber. No, no, por eso es muy hábil. ¿Pierde juicios a veces? Sí, claro que sí. Los juicios no todos se ganan. No todos se ganan. Y yo creo que incluso más... ¿Se enfrentan los jueces usted? Sí, me enfrento. ¿Discute con ellos? Discuto, discuto y se enojan porque discuto. ¿Quiénes son peores, las juezas o los jueces? Depende. En los temas de familia, yo siempre digo que las juezas a veces son un poquito más... ¿Más humanas? No, menos humanas. ¿Están menos humanas? Sí, menos humanas. Ah, más severas son. Mucho más severas. Y en general la justicia, más allá de que la justicia es femenina, es machista. O sea, tanto hombres como mujeres jueces obligan a la mujer a tener que trabajar el doble. Eso que la justicia es femenina, ¿no? Justamente. Y sin embargo, la mujer tiene que demostrar muchísimo, tiene que trabajar mucho. O sea, creíble lo que está contando. Muy confiable. Tiene que trabajar, tiene que demostrar, tiene que traer pruebas para decir cuando antes vivíamos juntos, vivíamos de tal manera. Teníamos tal estándar de vida. Cuando yo digo que mi marido es el dueño de esa heladería, no está a nombre de mi marido. Porque por cuestiones familiares, en definitiva, decidieron no ponerle a nombre del marido. No sé, a lo mejor en España pasa lo mismo, ¿no? Pero en general, y la mujer tiene que decir no. Divorciado, divorciado, soltero. ¿Y qué te exigieron? Ah, sí, estás casado con una cantante, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, tengo muy buena relación. Además, yo soy el padrino de su hija, con tu que imaginaros, o sea que muy bien. Esa tenía una chica de mi hija, sí, sí. Y hace como nueve años. Luego después casi me caso otra vez con una chica. ¿Y pagas las cuotas, pagas todo? Sí, sí, tengo las cuotas. Yo le di mi casa, o sea que tenemos buena relación. Buena relación. De un evento, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, también. Es cantante. ¿Y sos representante de esa, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estuvimos juntos por 17 años y luego volvamos ya a 8. Perdón, doctora, que me interrumpí. No, por favor, su placer. 8 años he escuchado. Y bueno, y casi me caso de nuevo con una actriz de Bollywood, de la India. Viví en la India de 8 meses y todo. La cosa es que cuando no salió bien. Ayer bailaron Bollywood, ¿no? Sí, en Bailando por los Sueños. Sí, qué lindo baile, ¿eh? Precioso. De la India, precioso, es precioso. Y ¿te gustó verte imitado por Campi? Qué maravilloso. ¿Lo tiene ahí a mano para verlo? ¿Lo tiene? Sí. Qué fantástico. La imitación, por favor, los que no lo han visto, deleitense con esto porque fue algo extraordinario. La imitación perfecta. Fue muy generoso. ¿Te gustó verte, Rifle? Sí, te voy a contar la verdad. No lo contesto. En la semana previa él me llama y me dice, Rifle, mirá, te voy a hacer bailando. Y ya me reí. Y digo, estás loco. Y me dice, no, decime qué querés que haga, qué no, qué te molesta, qué no. Y digo, no. Ah, mirá que es correcto. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora de la clase de la mamá, ¿qué sé? A mí me invitó también. A vos, maravilloso. A mí me estés estupendo. Y a Gazaya, ¿cómo lo invitó Antonio? No sé por qué le haces. Bueno, lo de Tato también. Lo de Tato también. Lo de Tato también. Es un hombre muy respetuoso. Con lo de Tato me emocioné hasta la cara. Yo también lloré como una mangalena. Y entonces, perdóname. Y yo le dije, no, quedá tranquilo, laburá. Y él me dijo, no, pero decime, quedá tranquilo, que no pasa nada. Y yo le digo, mirá, cuando yo hago una nota, a mí no me gusta que me digan, esto puedo preguntar o esto no. Si no, si me pone condiciones, no lo hago. Y yo no puedo pedirle a alguien lo que no me gusta que me haga. Así que yo le dije, no somos amigos, pero yo sé que me tenés cariño. Y te dicen con respeto. Y vos sabés el cariño que yo te tengo. Así que si algo sale mal, sé que va a ser de buena madera. Así que despreocupate, relajate. Y nada, y tuvo mucha repercusión. Y después fui el jueves. Ah, fuiste el jueves. Sí, también el jueves, y ahí estemos hablando un poquito. ¿No te pasa que cuando te invitan, vos mirás y decís, pero yo soy así? Sí, lo que pasa también es una caricatura, no es una imitación. A mí me invitan bastante. Y yo me digo, sí, es una caricatura. Y yo soy de así, ¿verdad? Y algunas cositas, dije, algunas cositas me hicieron pensar. La parte gruesa, digamos. Claro, toman el trazo grueso de la caricatura. A veces bien, a veces mal. Sí, sí. A veces mal, porque a veces no, no, exageran mucho. Yo tenía uno, Guillermo Gil, que me imitaba muy bien. Eso es perfecto. Dime todavía. Perfecto, Guillermo, perfecto. Le mando un beso a Guillermo. ¿Quieren ver la imitación del rifle? ¿Quieres verlo, Charlotte? Adelante, adelante, señor director. Pensé que era campi. No, 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 porque digo... ¿El rifle Varela? Bienvenido, rifle. ¿Cómo es? ¿El rifle? Digo, perdón, pensé que era campi. Bienvenido, rifle. ¿Cómo va, Marcelo? Pero pensé que estaba ahí un costado. ¿Qué pasa, rifle? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿No está de novio usted, rifle? No, no, no. Yo estoy de novio conmigo hace casi 30 años. Perfecto, ¿pero qué va? Se subió a un banco. 1,93. Mide 1,92. Me ganó. Me parece que es lo original. Y perdón, ¿y qué tiene? Un pan. ¿Un pan? ¿Qué tiene? Un pan para que las chicas vengan a picotear de a poquito. ¡No! ¡Así no es! ¿Dónde salen rifles de fin de semana? ¿Qué curten? ¿Para dónde vamos? Mirá, yo ya estoy listo, mirá. ¿Qué tiene? Venimos de pirata. Muy pirata. Sí, arrancamos el pirateo los dos. Primero, hay que mirar, porque si no tomo en el horno, que me arreco mi canipela, me tengo que ir del país. Así que poné de huevo, ¿eh? Poné de huevo. Por favor. No, no, no. Zapá, confiamos en el jurado. Confiamos en la gente. Y confiamos en los deportes extremos. Bailando extremo. ¿Qué va a ser este fin de semana? Bailando extremo en los deportes más difíciles de todos. Entender y saberse de memoria en las letras de Lourdes Sánchez. Otro deporte extremo. Darle un pancho con mayonesa a Luli Salazar. Deporte extremo. Maravilloso. Bueno, bueno. Hay que ser observador. Pero además Campi es un gran actor. Yo hace tiempo estaba mirando, estaba haciendo Zapi por televisión y pasaba en la película sobre la vida de Estela de Carlotto. Ah, sí, sí. Y de repente veo un actor que hace uno de los militares. Sí, sí. Digo, ¿qué hijo? ¿Quién es este hombre? Era Campi. Era él. Era Campi, un trabajo dramático. Sí, y aparte se hace todo él. Excelente la película. Un trabajo dramático. Era impresionante. Yo lo vi en el espectáculo que está haciendo acá, que lo hacen en el multiteatro. Lo vi en Bar del Plata. Excelente, excelente. Los zapatos él me mostraba, me mandaba por mensajes, las fotos, todo lo hace. Excelente actor. Sí, lo hace todo. Lo realmente imitar es. ¿Y a vos te molesta que te imiten, Charlotte? No me molesta, pero yo me vi que me imitaron, pero no me vi. ¿Fátima no la imita a Fátima? Sí, Fátima. Sí, sí. Me encantó. A mí yo no me vi, tipo lo vi, digo, no soy yo. Bueno, es obvio que uno mismo no se ve igual, pero la general hace que, o sea, la gente cuando nos ve de alguna manera, ve los gestos. Claro. O sea, obviamente, si no, seríamos gemelas. ¿Qué te gustaría hacer acá en Buenos Aires, Charlotte? ¿Conducción? No, en un... Producción más adelante, tipo... No, conducción, conducción de un programa, conducir un programa. Claro. Por ahora me gustaría mucho, por ejemplo, hacer un reality de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque digo, con mi familia también, porque cada uno son muy divertidos, mi mamá, mi papá. Sería, digo, se reíría la gente un montón. Es una familia atípica. Atípica. Porque todos somos muy diferentes y creo, la gente si lo ve, digo, sí. ¿Y quién es más severo con vos? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Tu papá seguro? Mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te cuida? ¿Te cuida? Muy. Por ejemplo, me veo una foto y dice... Yo puse el Instagram privado. Sí. Porque así no lo ve. Subo una foto y me dice, ¿qué es eso? Borralo ya. Voy a salir a bailar y me dice, ¿qué haces así vestida? Anda a cambiarte. Entonces tengo que ir. Me pongo un tapadito y le digo, bueno, papá, voy a salir. Bueno, dale, volvé a las 3 de la mañana. Entonces, tipo, es muy cuida mi papá. ¿Volvés a las 3? No. No, no, no. Mi mamá la llamo re. Mi mamá es re, tipo, libre. Sí. Me entiende, pero mi papá no. Ajá. No. ¿No tenemos las fotos? Vi unas fotos tuyas. ¿Sí? Sí, saliendo, bajándote a una Ferrari. ¿Las tienes ahí? En una revista. Yo leí que te gustaría ser como Susana Jiménez. Sí, me gustaría, sí. Conducir un programa. Claro, sí. Me gustaría. Está más parecida ahora. ¿Sí? Te pareces un poco más a Susana. Me puse más rubia ahora. No, 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 en la carita también algo. Hay quien dice que viniste a hacerte una nueva cirugía. ¿Es verdad? ¿Te molesta que digan eso? No, no me molesta, pero yo creo que la gente, por ejemplo, yo me hice cirugías estéticas. Yo no estoy en contra de la cirugía estética y creo que, por ejemplo, mucha gente me burla mucho porque me haga cirugía estética. Cuando hay muchísima gente que se lo hace y yo no creo que es algo malo. O sea, verse mejor. Una persona así tiene un defecto y se ve una misma mal, yo no veo. ¿Pero vos qué te operaste, Charlotte? Yo me operé todo. ¿Me hice todo? Estás muy joven para vos. Pero yo digo, me lo voy a hacer ahora. ¿Cuándo me lo voy a hacer? Cuando lo necesites. Ahora, yo pienso que lo necesito ahora, me lo hago. ¿Cuánto te pusiste de Lolas? Me puse 600. D, una D me puse. Muchísimo. Muchísimo. Y la verdad, la espalda a veces me duele un poco. Claro, te debe doler la espalda, ¿no? Claro, me pesa muchísimo. Pero estás muy bien. Gracias. Es muy mona. Es hermosa. Es preciosa. Lo que pasa es que una chica tan joven, uno no imagina con tanta cirugía. Claro. Además, siempre fuiste muy bonita, ¿no? O sea, a mi padre no le gusta. Ahí estamos viendo. Exacto. Ah, esa era la Ferrari que bajaba, ¿no? De un auto. ¿Y cómo andamos de amores ya? ¿No tenemos algo en vista o no? Un ricachón, un argentino, alguien. Por ahora no. O sea, no salgo a muchos. No aparece ninguno, mirá. No, no aparece ninguno por ahora. O sea, no, no sé. No salgo mucho. El combo es complicado. Un poco complicado. El combo es complicado. Sí, ¿o no? Y con toda la familia junta esa, grado. ¿Qué te enamora de un hombre, por ejemplo? ¿Qué te enamora de un hombre? ¿Qué debes tener para que te enamore? Por ejemplo, tiene que ser caballero, detallista, que ponga esfuerzo en la relación. Tipo, alguien serio. Que te cuide también. Claro, que me cuide, que me quiera. Y es difícil. Hoy en día, los chicos de mi edad, por ejemplo, están todos un poquito... ¿El poder adquisitivo? Ahí también. No sé, bien. Si tiene un combo, si es rico, mejor. Un taxista no. Yo que sé, ¿vos saldrías con un taxista para...? Sí, me gusta decir, si es mujer y me enamoro, no hay ningún problema. No sé, si está lindo, quizás, pero yo qué sé. ¿Me querés mostrar tu vestido, Charlotte, que es muy bonito? Dale. Ayúdala. Sí, sí. Viste, querido. Ahí está. ¡Guau, guau! Me cuando se levantó, no lo había visto, yo también. Tiene un moño atrás, a ver. ¡Ay, qué gracioso ese vestido! Me lo regaló mi mamá. Lo compró en Marbella. Mirá, mirá, mirá. No, mostrá la espalda, por favor. Mostrála bien de espalda. A ver si es un director. Pesa un poquito el vestido. Quédate ahí, quedate ahí que te está mostrando el director. Muy divertido ese vestido, muy divertido. ¿Los zapatos? Los zapatos son de la Bután. La Bután. Siempre. A ver. Está baratito lo que tiene. Sí. Está baratito. No tienen mucho taco, pero bueno. Son clásicos. La Bután siempre tiene las suelas coloradas, siempre. Pobre el taxista. ¿Quién te peinó, quién te maquilló, no querés decir? ¿Qué cosa? ¿Quién te peinó, quién te maquilló? Me peinó Kenis Palacios. Siempre lo elijo. Porque me encanta cómo me peina. Es re bueno. Lo conocí en la Isla de Caras hace tres años. Y de ahí me hice amiga de él. Muy buena gente y todo. Y dije, mira, me encanta que me maquille, me peine. Aparte me llevo muy bien. Nada, genial. ¿Y qué te dice la gente por la calle? ¿Te reconocen desde luego? El otro día me reconocen cuando estoy rubia, cuando me tiño un poquito más. No me reconoce nadie, te lo juro. Las latinadas siempre llaman la atención. Nadie me reconoce, nadie. Es muy mona. ¿Te gustaría volver al bailando, de bailar otra vez? ¿Te gustaría? Sí, sí, me gustaría, sí. ¿Por qué no? ¿No te convocaron? No, por ahora no me convocaron. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpí, me acuerdo el día que fuiste, te llevó a una pizzería a comer pizza. Sí. Marcelo Bumotineri, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, perfecto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, perfecto. ¿Frente del canal? Sí. ¿Del estudio, mejor dicho? Sí. Pero vos eras muy chica en aquel momento. Ahora tengo 22 años. Hace 18 años. Hace 18 años. Hace 18 años. Y la cargamos perfecta, porque ella ha vivido toda la vida entre Marbella y Miami, qué sé yo. Entonces ella no había probado pizza nunca. Entonces la cargaron, pero imagínate. Me cargaban. Una argentina que no sabe lo que es la pizza, entonces se atrapa, la llevó, salió del estudio, la llevó a comer pizza en una pizzería de enfrente, las cámaras la seguían y qué sé yo, y la cargaron, pero para el campeonato, pobre. Aquí tenemos a Charlotte en el Bailando. A ver, la vemos. Hace tres años, ¿no? Sí, hace tres años. Tres, tres. Adelante. ¡Eh, tochan los! ¡Gracias! ¡Gracias! Y van 12 famosos de Italia, vamos a Honduras cerca de México y nada, tratamos de sobrevivir ahí. ¿Pero cuánto tiempo? Ahí lo estamos viendo. Ah, ahí está. Cerca de Honduras. ¿Quién lo hizo? ¿La Cardona no estuvo? Sí, la Cardona ganó. Y ganó, ganó Daniela. Sí, la Cardona ganó. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué comen? ¿Qué comen, por ejemplo? No. Comemos una cucharita de arroz por día, o sea, nada. ¿Podemos hablar o no, chicos? Bueno. No, no, no comimos nada. ¿Qué supervivencia? Por día, supervivencia. Dormimos en el piso, tenemos muy poca ropa, no tenemos champú. Ah, champán. Sí, yo pensaba que... ¡Champán! 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 ¡Vino justo el champán! Tenemos agua potable, obviamente, pero lo demás es un horror. Tipo, estar ahí es muy difícil. ¿Medicina? ¿Si te enfermás? ¿Te aguantás? ¿Qué pasa? Antes del reality nos llevaron al doctor y nos dieron tipo 10 inyecciones, porque hay muchísimas enfermedades en la isla. Entonces, o sea... ¿Pero una isla salvaje? Una isla salvaje, en el medio de la nada. La isla chiquitita era. Sí. Pero entre todos no teníamos comida, había tormentas tropicales. Wow. O sea, no podemos hablar con nuestros seres queridos, por ejemplo, nadie. ¿Y cuál es el chiste? ¿Cuál es? Sobrevivir. Sobrevivir. Claro. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Ni por 10 millones de dólares me hago una cosa como esa. Además, hay bichos, supongo. No, hay bichos. Vos levantás con él y nos daban una fundita así para dormir, levantás y estaba lleno de bichos abajo. No, no, no. Lleno. ¿Y cuánta gente iba? 12 personas. ¿Hombres y mujeres? ¿Y que la gente se va bajando? ¿La gente se va bajando? Claro. Cada semana hay una eliminación. Que tipo se va la gente. ¿Pero quién la elimina? Ah, pero se autoeliminan. Una gente se va. Claro. Pero la gente se autoeliminan. Se autoeliminan, claro. Algunos van a morir. Entre los compañeros. No, los compañeros eligen quién se tiene que ir. Horrible. Y la gente vota por teléfono. Por teléfono, claro. Claro. ¿Se llevaban bien o no? No, muchas peleas. Porque mucha hambre y la gente se ponía a pelear por arroz, por ejemplo. Le diste más arroz y se ponían a pelear y no. Yo me callaba. ¿Pero alguien cocinaba? Había una chica que ganó Masterchef y ella cocinaba para todos nosotros. Muy buena, muy buena. Pero no hay que ganar Masterchef. ¿Y cómo se bañaban? ¿Se bañaban? En el mar. Ajá. Con nada. Con el agua. Todo. Muy primitivo todo. Muy primitivo. Nada. No teníamos nada. ¿Te fuiste vos? Yo duré tres semanas y después quedé eliminada y me fui. Después me dijeron de ir. Tuvo otra oportunidad de quedarme en el reality. Entonces, por ejemplo, yo tenía que ir a otra isla y en la isla estaban desnudos. Habían una mujer y un hombre, como Eva y Adán. Entonces yo tenía que ir al televoto con una chica que estaba y quedar desnuda. Me tenía que sacar toda la ropa, meterme atrás de un cosito de madera y ahí el televoto. Y yo dije, yo no me voy a desnudar. A mí me da vergüenza. Dije. Eres italiano. No. Dije, no. Y encima tenías. Con el Vaticano hay no más. No, no, no. No, no. El padre en el Italia 90. Tenías que agarrar hojas por la isla y hacerte vos misma cubriéndote. ¿Cuál era? No te daban nada. Ah, bueno. Ni zapatos teníamos. Uy, Dios. Yo dije que no. Los aganes con la hoja. Claro. Yo dije que no y quedé eliminada y me fui. Ah, bueno. ¿Y al que gana qué le dan al otro? Al que gana le dan 50 mil euros. Ajá. Y una grande muzarella para comar. No. Y le sirve muchísimo. El que gana, un éxito. ¿Y se estropeó tu físico? ¿Lo notaste en tu físico? Yo bajé solo 6 kilos. 6 kilos bajaste. En 3 semanas. Me veía en el espejo y me veía re bien, digo. Pero no, era horrible. El hambre, pasar hambre. La Cardone ganó uno, ¿no? Sí, sí. La Cardone ganó uno en España, me parece. En España fue, en España. Sí, sí, sí. Pero ¿toda la gente era famosa o solamente vos eras la conocida? No, no. Toda la gente era famosa. Famosos en Italia. Famosos, sí. Claro. Sí, sí. ¿Por qué canal se transmitía? El canal oficial. Por Mediaset. Ajá. Ajá. Bien. Dios mío. No te gustó nada. Es fantástico lo que tenés ahí en la espalda. Es un moño. Un moño. Es fantástico, eh. Me pesa un poquito. ¿Te pesa? Sí. ¿Te pesa? Me pesa. Carlos, contame, ¿cómo se forma? No comiste nada, Charlotte. ¿Y vos comiste rifle? Dieta. ¿Quién te puso rifle? Ya te pregunté antes. Sí, pero el público se renueva. Es una buena frase para usar en televisión. Hay una locutora rubia que está, una locutora no una conductora. Y Nico Singer, compañero mío de Todas Noticias, que trabaja con Nelson, que le mando un saludo porque fue padre de Jampín. Ah, sí. Y a Laura, su mujer, sí, ayer. Qué lindo nombre, Jampín. Le pone apodos a todo el mundo y yo entré como pasante al canal en el 2001. Y cuando me pidió, me puso rifle. Y ayer, ¿por qué te puso rifle? ¿Debido a qué? Flaco y alto. 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 No te rías. Remapelá. Remapelá. Pregunta obvia. Creí que había algo detrás de eso. Hiciste una risa muy extraña. No, perdón. No, no, no. Flaco y alto. Flaco y alto. ¿Siempre fuiste flaco? Sí, sí, sí. ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio? De Lanús. Ah, sos de Lanús. Sí, ahora vivo en Palermo, pero nací en Lanús y sigo votando en Lanús. No cambio el domicilio porque siempre voy a cenar con mis viejos. Mañana van a votar. ¿Vos no votás, no? ¿Sos ciudadana? ¿Sos argentino? Yo no, yo no voto. ¿Vos naciste acá? Yo nací acá, pero viví 13 años afuera. Me vine y me tengo que sacar el DNI, que no lo tengo. O sea, siempre me tengo que ir. Por ejemplo, tengo que ir a maquillarme y todo para hacerme la foto. Si no, parezco un bicho. No, digo, no puedo. Pero a vos que te gustan tanto los shoppings, los shoppings ahí al... Ya lo sé, pero siempre voy un desastre. Voy re mal. Entonces digo, no, 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 no. Tengo una personalidad totalmente distinta de la que imaginaba. No, no, no. Siempre pensé que era distinta, así muy sofisticada, glamorosa, que jamás... Pero muy graciosa, muy divertida. Decime, Carlos... Igual la foto, perdón, eh. Aunque te maquices, las fotos de los registros y todo eso salen horribles. Yo me veo gorda y vieja, tipo... Pero si es así, chiquitita. ¿Cómo te vas a ver? No sigas ni a verte. ¿Qué voy a hacer? No sigas ni a verte. ¿Cuánto pesas? No sé, pero mi papá me dice que estás un poco gorda. ¿Tu papá te encuentra gorda? No me lo he comiendo. No me lo he comiendo. El hijo de viento. El pájaro. Sí, el hijo de viento, el pájaro. Por suerte no había nadie. Ah, no había nadie en ese momento. Mi papá estaba en Dubái de viaje, porque él trabaja, hace negocios allá. Entramos a la casa, yo subí a mi habitación, abrí la puerta y estaba todo tirado, todo tirado. Revolvieron toda la casa, buscaron, nos robaron algunas cosas, pero bueno, pasa. ¿Y un gatito también? ¿No te llevaron un gato? ¿Algo leí yo? No, un gatito estaba en casa y se escapó por la ventana porque rompieron una ventana para entrar a la casa. El gato se escapó y tenemos cinco perros y lo atacaron y se ve que lo mataron. Y nada, fue muy feo la situación. Ese brillante que tenés en la mano izquierda, ¿es brillante? Es de mi mamá. Ah, te van a cortar el dedo, querida. No, ahora lo pongo en la caja fuerte. Tiene cuidado. Pero no, bien. Carlos, ¿y cómo se forma el divo? Pues la idea fue de un productor llamado Simon Cowell. Perdón, ¿cuántos son ustedes? Somos cuatro. Cuatro. Un americano, un suizo, un español y yo. No comió nada. Somos como la comunidad europea. Sí, sí. Quieren, bueno, que cantes en un... Nunca me dijeron que era un grupo. Y entonces recuerdo que no quise quedarme al casting porque yo canté la ópera anterior. Entonces, claro, por mi ego de cantante recuerdo que llegué allí. Entonces me fui a la mesa donde estaban las listas y digo, hola, soy Carlos Marín. Vengo, me voy a hacer una audición privada y dice, bueno, ponte este número. Y ala, espera, espera la fía, ¿no? Y bueno, nada, canté. Dije que no en un principio. Me fui y después a los cuatro días me llaman de nuevo y entonces, bueno, era Simon Cowell diciéndome que si quería ser parte de ellos. Y bueno, llevamos ya con ellos, pues, doce años. Pero es cierto que cantaste a los ocho años. Yo empecé, sí. Granada, que es tan difícil. Esa es la canción. Claro. Uf. Yo empecé a cantar con seis años y luego ya, bueno, marché a Holanda y entonces hice discos, discos de pequeño. Entonces, sí. Cantaba Pososo el mío, Granada y todo ese tema. Sí. ¿Cuántos discos han vendido ustedes? ¿De Indivo? Pues cerca de los cuarenta millones. Qué bueno. La verdad que bastante. Yo le di treinta, mira, cuarenta. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Aquí tiene un éxito enorme también. ¿Y el repertorio? ¿Quién lo elige? ¿Quién de ustedes? Pues, por ejemplo, este disco ha sido, pues, una mezcla, pues, entre la disquera y nosotros, como era música latina. Y yo conocía, bueno, pues, todo el repertorio. Se presentó con una lista de unos doscientas canciones, de las cuales, obviamente, había que poner, pues, doce canciones dentro de un CD. Y, bueno, pues, eligieron tangos, se eligieron... Tienen dos tangos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Por una cabeza. ¿Y cuál es el otro? Y volver. Y volver, sí, sí. Y luego, bueno, pues, tenemos, bueno... De Gardel y Lepera, ¿no? Sí, claro. Lepera era brasileño. Brasileiro era Lepera. Otro día yo fui a la bajada de Brasil, que hacían un concierto de los que organiza el doctor Alejandro Cordero, ¿no? Sí. Con cantantes líricos. Y cantaron dos tangos también de Lepera. Le dije al embajador, Lepera era brasileño, y no sabía. ¿No sabía? No, no, no estaba enterado. No, pero los memoriosos somos nosotros. Escuchame, no se nos escapa nada. Y viajan por todas partes del mundo, ¿no? Por todas partes del mundo. La verdad que llevamos ya doce años, como una locura. ¿Se llevan bien? Muy bien, muy bien. Bueno, los inicios fueron difíciles porque, imagínate, cada uno de un país diferente de repente llega. ¿Qué registro tenés? Y su barítono. ¿A sos barítono? Barítono, y el resto son tenores. Tenemos dos tenores líricos y luego eligieron a uno que fuera del mundo pop. ¿Tienen imitadores? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Salieron, salieron imitadores. Salieron algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo bueno que tiene lo de los imitadores, bueno, porque cuanto más grupos haya que quieran imitar lo que hacemos, pues mejor para todos. Yo creo que sí. ¿Es difusión? Sí, sí, es difusión. Porque siempre, cuando ven a tu grupo y dicen, anda, se parecen al divo. O sea, que por lo tanto hacen... Se imita a los famosos, desde luego. Sí, desde luego. En tu cara me suena, por ejemplo, seguramente. Es fantástico las imitaciones que hacen. ¿Fuiste jurado ahí, Enrique? Yo fui jurado el año pasado. Sí, sí. La pasé muy, pero muy bien. Qué imitaciones maravillosas. Qué imitaciones maravillosas. La Brediche está haciendo unas imitaciones. La Brediche no se puede creer. Además, es una actriz. Ella no se especializa en cantar ni en imitar, sin embargo, es esplendio de lo que hace. A Mercedes la hizo, ¿no? A Mercedes Sosa. Sí, a Mercedes Sosa y a Tita Merelo mejor que cualquiera la hizo. Porque generalmente a Tita Merelo, gran actriz argentina, desaparecida, una gran trágica y una gran cantante de tangos y todo, la imita mejor los travestis. Es cierto. Los hombres la imitan mejor. Porque ella era muy, no un bruna, pero era muy resia. Sí, sí, sí. Entonces, y tenía la voz quebrada, hablaba medio así, era una cosa, y entonces el hombre la imita mejor. La imita mejor. En cambio, Leticia Brediche, siendo mujer, se lo dije porque yo estuve de jurado invitado, en ese momento estaba de jurado invitado, y le dije, lo has hecho mejor que un travesti. Y ella, solo a Leticia se le puede decir eso y que diga gracias. Sí, sí. Porque hay otras que dicen, pero cómo, pero como Cecilia, como Leticia es muy especial, lo agradeció. Pero digo, era impresionante. Son fantásticos. Además, como los caracterizan. Sí. Es una maravilla. Perfecto. Además, hay imitaciones que son más fáciles porque todo el mundo las hace, Sandro, Rafael, todo el mundo. Pero hay otras que son muy complicadas. Por ejemplo, Angelita Torres. Es maravillosa esa chica. Es maravillosa esa chica. Es maravillosa. Es maravillosa de Lolita. Hizo todas las cantantes pop de ahora. Yo me emocioné. Y a la abuela la hizo. Y la hizo a la abuela. A Lolita, maravillosamente bien. ¿La vio usted, doctora? No, no la di, pero... Porque es que Lolita Torres era una mujer, una cantante argentina, pero cantaba el repertorio español... Maravillosa. ...de una manera impresionante. Es más, mucha gente pensó que ella era española. Que era española. Yo la conocí desde chica. Estudiamos nazas españolas juntas. Que era española. Y sin embargo... Yo estuve en Rusia con ella. Ella era muy famosa en Rusia. Sí. Estuve en Moscú con ella. Sí. Y Lalita, en lugar de Lolita, los rusos decían Lalita. Lalita Torres. Se enamoraron de esta mujer sin saber español. Impresionante. Nada más. Esta mujer cantaba canciones españolas y la amaron en la Unión Soviética en aquella época. La recibió la ministra Valentina Tereskova. Sí, sí, sí. No, la Tereskova se fue para arriba. Era más famosa que la Tereskova. Era más famosa que la Astronauta. Cuando estuvimos ahí, sí. Y esta chica es la nieta. Tiene ahora 17 años, 18. Es maravillosa esa chica. Y la imitó cantando... Te lo juro yo. Te lo juro yo. La imitó y le digo, pero porque ella, todas las cantantes de ahora, sí. A la abuela, por supuesto, que la conoció cuando tenía un año, dos años y no está. Y lo hizo con la misma fuerza y con el mismo grasejo. Hay que cantar la copla española teniendo 17 años y siendo argentina. Es más argentina que el mate. Entonces, y lo hizo muy bien. Una chica muy talentosa. Muy talentosa. Decime, Rifle, el terrible atentado ocurrido la semana pasada en París. ¿Está repercutiendo en el fútbol europeo? Sí, mucho. Sí, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, se han suspendido algunos partidos. ¿Que tienen miedo? El público de los jugadores tendrán miedo. Sí, bueno, hoy se jugó el derbi español en Santiago Bernabéu, en Madrid, en Real Madrid. Sí, pero Angela Merkel hizo suspender uno, ¿no? ¿Cuál fue? Claro, la semana pasada... No, estaba ella, estaba ella. Ella iba en Hannover, iba a jugar Alemania-Holanda. En Alemania-Holanda, ahí está, sí. Y nada, yo... La selección alemana. Ella estaba como público y vino la amenaza y salieron volando. Sí, sí, sí. Volando estaba en la otra. Pero hoy jugaron el Barça y el Real Madrid. En Hannover, ¿no? En Hannover, sí. Pero hoy jugaron el Barça y el Real. Sí, sí, sí. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Hicieron un homenaje. ¿Jugó a Messi? En el segundo tiempo. Ah, en el segundo tiempo. Sí, 4-0. Estaba en el banco primero. Pero hicieron un perímetro, un triple círculo de seguridad y no se podían ingresar con mochilas. Nada. Ah, claro. Y para entrar tardaron... Qué barbaridad lo que está pasando. Así no se puede vivir. Un horror, un horror. Es terrible lo que ha pasado en París, en Francia. Un horror. Y ahora en Bélgica y en Mali. Sí, sí. Y en Roma, en Italia también. En Roma hay muy grandes amenazas. Bueno, bueno, ahora el Papa a partir del miércoles empieza la gira. Sí, sí, sí. Él no quiere custodia, pidió que no tener chaleco, antibalas. Pero está amenazado de muerte. Sí, sí, sí. Bueno, va a algunos países que el ISIS atacó. Sí, sí, sí. Claro. Entonces hay mucho miedo y mucha seguridad. Si no, a Francisco no lo para nadie. No, no, no. No lo para nadie. Hablando de... ¿De dónde sacaste el paralo? ¿Cómo? Hablando de que no lo para nadie. ¿De dónde sacaste el paralo? Parala. Parala, parala. Sí, en el síntesis hacemos el parala. Y nada, fue una idea que buscamos algo para tener en el segundo bloque. Y nada. Ayer saltaste el mostrador ahí en el escritorio. Sí, no lo diga que mi jefe no lo vio, Mirta, y capaz que me rajan. Pero... Pero qué ágil que fuiste, saltó encima del escritorio. Nunca pude hacer el salto del tigre, entonces intento ahí con el escritorio. Pero nada, con Silvana Hercolano, que es la productora, me dio vida libre para eso. Y nada, todos participamos. ¿Tenés una hermana viviendo en Turquía? Sí. Mi cuñado... Voy a tirar algo que... En Turquía. Sí, en Turquía. En España vivieron, y él lo conoce, mi cuñado es Tulio Garriado Varas. Ajá. Trabajó mucho contigo en España. Ah, ¿sí? Sí, sí. Tulio y... Ah, Tulio, claro. Sí, claro que sí. Ahora cayó, ahora. Ahora sí he caído, porque antes no me dije Tulio. Claro, ahora sí. Tulio cayó, sí. Sí, en el 90 hicieron un concierto en Plaza España. Sí, es verdad. Y yo tenía 11 años y ahí estaba. Es más... Yo tenía 6. Más o menos, después de Alemania fue. Es más, la anécdota que la hija más grande de mi hermana, que es mi ahijada, un día Tulio, mi cuñado, estaba ensayando con él y mi hermana lo llama mi cuñado porque Jennifer iba a nacer y te tuvo que suspender el concierto. Sí, pero es verdad. Estuvieron dos meses con una ópera que después no pudieron hacer. Qué curioso que se hayan encontrado acá. Sí, es verdad. Tengo algunas fotitos acá históricas. Es milagrosa. Tengo fotitos viejas tuyas acá, eh. Fotos mías, pero bueno. Que me mandó mi cuñado Tulio, eh. ¿Pueden ser vestidos? No, no. Está muy bien. Es una amenaza, eh. No, no, no. Es sorpresa, sorpresa. Nos vimos antes y no le quería decir nada porque después le quería pasar las fotos porque... ¿Por qué vive en Turquía, tu hermano? Por mi cuñado es director de ópera. Es argentino, eh. También viene a trabajar acá. ¿Qué apellido tiene? Tulio Galeardo Varas. Ajá. Ah, es el que mencionabas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Los padres fueron cantantes aquí. Ah, sí. De vez en cuando vine a trabajar. Este año estuvo en el Teatro Argentino de La Plata haciendo Madame Butterfly. Ah, sí. Y bueno, él... Éramos nada menos, ¿no? Él de chico me hacía actuar en óperas. ¿Vos en la ópera? Sí, sí. Soy fanático de la ópera. Ah, ¿sí? Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. En el Teatro Avenida. En la Avenida. Hace muy poco hicieron Carmen. Una gran versión hicieron. Sí, una gran versión. Sí, muy buena versión de Juventus. Sí, sí, sí. Y bueno, mi cuñado hizo en el Teatro Argentino de La Plata a Carmen. Que todavía no se la pagaron, pero no importa. No importa ya. Pero de chico él, mi hermana me lleva... Aprovecha, aprovecha. Pero por eso mismo. El otro día que vino a Telerman, mi mamá le quería escribir un mail a usted. Y yo le digo, mamá no hagas papelones. Claro. Dejame toda la responsabilidad a mí. Y el destino quiso que venga acá a la mesa. Telerman. El chiquito trae suerte y yo dije, bueno, a mi cuñado le van a pagar. ¿Telerman estuvo acá? ¿Telerman estuvo? ¿Qué me dijiste Telerman? Sí, me dijo mi mamá que venía. Hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo. Hace tiempo, sí, sí. Y nada, de... ¿Vos te llamás como Juan Manuel? ¿Te llamás? Sí, porque el nombre de mi hermana es Alicia Ide. Y mi viejo dijo que el primer hijo, el que sea el mismo sexo, elegía el nombre él mismo. Entonces, como fue... ¿El admirador de Fangio? Como fue mujer, se llamó Alicia Ide como mi mamá. Y el segundo nombre le tocaba a mi mamá elegir. Y mi vieja quiso combinar el nombre de los dos abuelos. Uno se llamaba Juan Andrés y otro Julio Manuel. Entonces, mi viejo fue fanático de automobilismo. Y dijeron Juan Manuel por Fangio. Ah, de automobilismo, claro. Después, hace un tiempo, mi mamá medio que se quejó. Me dijo, yo empecé en Tato en tu nombre y me dicen la mamá del rifle. Y le dije... Hay peores cosas en la vida. Tanto pensar el nombre para pensar... Es la mamá del rifle, la presentación. La mamá del rifle. Y bueno, mi cuñado volviendo al tema me dice, fanático de la ópera, de Chile. Me hacía actuar y cuando iba a España, había el Teatro Calderón, Rigoletto, La Dona Inmóvil y Pagliacci, Traviata y me gusta mucho. ¿Tenés novia rifle? No. Estoy soltero. ¿Y con la Yeriné? ¿Pas algo con la Yeriné? No, no. Para nada. La verdad. La jaula de la moda y ahí... Sí, porque ya va los miércoles. No, fue en el cumpleaños de Fabián Medina Flores que se vieron unas fotos. Ah, en Fabián Fabián. Se vieron unas fotos. Pero fueron a bailar, ¿no? A una discoteca. Era el cumpleaños de Fabián en Singapur, en un bar. No le hago chido, sino por un tema para explicar el tema. Y estábamos bailando, como bailé con un montón de personas. Bailé con ella y sacaron fotos. Y nada. El año pasado hablaron mucho de nosotros y este año me encontré con ella y hablamos. Y nada. ¿Lo dejó a tu criterio? No. Yo doy fe que al casamiento de mi hija le pregunté... Yo fui al casamiento de tu hija, fue Karina. No, por eso iba a decir. Exacto. No, no. Es que eso, doy fe que a Karina, a Karina... A Karina le gusta, sí. A Karina le gusta, sí. No, no, no. Eso no iba a decir. Le pregunté si venía acompañada. ¿Qué señas le hiciste? ¿Le hiciste alguna señas? ¿Yo? Ninguna. Estaba transpirando. Estaba jugando el truco. Me hizo la pregunta que hace una... De que Karina me llamó, que venía acá, estaba entrenando con mi gente esta pregunta. Entonces, como entrenaron el debate Scioli y Macri, yo entrené esta pregunta. Ya sabías la respuesta. No, igual dije la verdad. Yo doy fe que cuando Karina le pregunté... ¿No se fueron juntos? No, no vine. No fui, no fui. No me invitaron. Yo le pregunté. Quería ir al casamiento con usted, Mirta, pero no me invitaron. No, no, no. A mí me gusta mucho el carnaval carioca. Sí. Claro. Le pregunté a Karina si iba a venir acompañada y me dijo... No, no, no pasa nada. No nos invitaron. No nos invitaron. El día que me case, cuando encuentro a la mujer de mi vida, te voy a invitar a Mirta. Bueno, muchas gracias. Le pregunté a Karina si iba a venir acompañada y me dijo, no, estoy sola. Y de hecho hasta que vino sola. Bueno, yo ya pensé que se habían ido juntos. Ya hice toda la historia. Se hizo toda una película divina. A mí me gustan esas historias. Sí, yo sé. Porque le gustan las películas de amor. Me encanta que la gente se enamore. Bueno, a mí también. ¿A mí no me te enamoraste? Nunca jamón. Nunca. Nunca jamón. Nunca jamón. Nunca jamón. Nunca jamón. Nunca jamás. No, no. No sentí esa cosa de las maripositas, salir volando por el aire. Me calenté muchas veces. Eso es cierto. Sí, soy de lo peor. Soy de lo peor, dice. Soy de lo peor. Soy de lo peor. Pero no, no, no. No sé qué. Lo que pasa es que yo el amor lo tengo tan desparramado por lo que hago, por la gente, por mi familia, por mis amigos, por mi gente. Vos sos familiaro. ¿Cómo está tu hermano? Está ahí nomás. Tenía algunos problemas, ¿no? No. Se cayó igual que vos. Ah, no me digas. Se cayó igual que vos. Que me peroné. Vos a los 15 días estabas acá con los tacos trabajando y este hombre no... No me digas. No. Pero que lo afectó. Lo afectó bastante, sí, sí. Pero nos está viendo Ricardo arriba, a ver si le podés levantar. Tiene que hacer terapia. ¿Está haciendo terapia? Sí, 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 sí. Le mandamos un beso a Ricardo. Beso grande y... Es una persona encantadora. Amorosa. Divino. Amoroso. Divino, divino. ¿Y nunca sentiste el amor? Qué notable. No. El amor de enamoramiento, no. Esa cosa de que ves por los ojos del otro. Sí, sí, sí. Esa cosa... Yo apenas si veo por los míos, imagínate que veo por los ojos de los demás. Pero la gente te mira con una cosa diciendo qué carencia, qué carencia. Y la verdad que como yo estoy lleno de amor, de afecto, tampoco soy la madre Teresa. Pero quiero decir que soy muy afectivo. Y soy muy afectivo con... Y la gente lo adora. Con mis amigos, con la gente. Con los personajes más queridos en el ambiente. Sí, la gente me quiere, no me conocen, así que me quieren un montón. Y mis compañeros de trabajo también. Yo tengo una cosa muy armoniosa de trabajar bien, en armonía con todas las compañías, ya sea un musical como Hairspray o como los productores. Es que donde yo estoy integrado en una compañía... Es que cuando a la noche le estoy en unos productores, lo que llovió... ¿Cómo llovió? Dicen que trae suerte. Impresionante. Fue un éxito total. Sí, fue un gran éxito. Gran éxito, gran éxito con Guillermo Franchella, nada menos que fue un beso enorme. Y yo me llevo bien cuando estoy integrado a un elenco y me llevo muy bien en mis espectáculos, donde supongo que soy ildivo, realmente, y me llevo muy bien con toda la gente. Y eso se devuelve. Por eso yo tengo... Enrique, tú dirigís, escribís, actuás. Pero me tuve que llamar a mí mismo porque no me llaman nadie. ¿Estás? Sí, claro. ¿Sos cinéfilo? ¿Cómo dijiste? Si no, no te llaman nadie. Para ser ficción no me llama nadie. Yo tengo que pedir de rodillas, decir, soy barato, no jodo, no molesto. No tengo buen humor. En cualquier lugar de cartel, pero dame un papel diferente, distinto, nada, nada. Te gusta el cine, ¿no? Me encanta el cine. Yo soy un cinéfilo total y absoluto. Bueno, al lado de tu hermano... Sí, mi hermano. Soy un aprendiz. Mi hermano también, ¿eh? Mi hermano también. Sí, Goldi también. Pero José, Josecito, mi hermano... José no se puede creer. Cuando estuvo acá en el almuerzo, me levantó el ánimo. Sí, sí. Adorable, adorable. 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 La gente me pide que lo invite otra vez. Sí. Sí. Un señor grande ya, con esa lucidez y esa gracia, ese encanto, esa ironía. Con el sentido del humor que tiene. El sentido del humor. Es presidente del Festival de Cine de Mar del Plaza. Claro. Yo, la verdad, que cuando era chico ya sabía que quería trabajar en cine. A mí no me interesaba nada. ¿Por qué te crees que te adoro, te quiero a vos y a todas las del cine argentino? Conocen todas mis películas, todo. En blanco y negro, todo, todo. Soy una especie... ¿Sos de Constitución, vos? Yo nací en Constitución. ¿Qué cine tenías por ahí cerca de tu casa? Yo tenía... Buen Orden, Constitución, Gran Sud y Solís. Ah, tenía cuatro. Eran cuatro cines por la calle Bernardo de Ligoya. Por Bernardo, sí. Y después tenía también el cine Perla, que quedaba en Independencia y Entre Ríos, el Cervantes, que quedaba en Entre Ríos y Belgrano. El Cervantes estaba en Belgrano, sí. Entre Ríos, frente al centro... Al centro Lucense. Al centro Lucense. Así que yo iba, me veía tres películas. Pobre mi papá, dormía la siesta como una... Mi mamá no me quería acompañar al cine, porque le dolía la cabeza si iba de tarde. Empieza por ahí. Ella tenía que ir de noche al cine. Ah. Entonces, cuando íbamos de tarde a ver esas tres películas, mi pobre padre caía desesperadamente en los domingos, sobre todo después de los ravioles y de las tallarinadas. Y yo lo llevaba a las dos de la tarde a ver una de Cowboys, una de Doris Day y una de Esther William. El viejo estaba tirado y no quería saber nada. ¿Qué hace tu padre? Era de Ministerio de Obras Públicas. En Obras Públicas. Era jefe de piso del Ministerio de Obras Públicas. Entró a los 17, se jubiló a los 58 o lo jubilaron. Toda la vida. Toda la vida. Y a los 59 se murió. Le vino con una úlcera sangrante, re joven. Tejor de trabajar y se murió. Mi padre también murió de úlcera también. Una úlcera sangrante. Sí, sí, sí. De esa época no sé qué. Era otra cosa, en el año 62. Y la verdad que mi viejo era un tipo también encantador. Yo no me daba cuenta de lo encantador que era mi papá hasta que el día que se murió. Porque cuando se murió, él era jefe de piso. Generalmente el jefe se le dice el chancho, es un ser aborrecible. Cualquier jefe de una oficina pública es un asqueroso, es un inmundo. Y yo vi que todos sus empleados y empleadas lloraban a mocos tendidos, tanto o más que yo. Y yo dije, para que llore la gente que estuvo bajo su orden, mi papá tiene que haber sido mejor de lo que yo creía todavía. Y yo lo adoraba. Pero me emocionó mucho cuando todos los empleados de él lloraban a mocos tendidos. Bueno, síntomas de amor, de cariño. De cariño, total y absoluto. Entonces, claro, que un jefe se haga querer tanto. Si, además, mi papá era bastante severo. Yo en mi casa lo adoré toda la vida y todo, pero era muy recto. Yo le digo, uy, ¿cómo debe ser con los empleados? Parece que con los empleados era un santo. Mi mamá se lo decía siempre. ¿Así? Vos con tus amigos sos uno y acá en casa sos otro. Mi madre decía placer de puerta ajena. Exacto. Placer de puerta ajena. Placer de puerta ajena. Exactamente. Decime, Enrique, ¿cómo ves el cambio que a partir de mañana va a ocurrir en nuestro país? Con mucha esperanza, con mucho orgullo de haber podido llegar históricamente a un balotage. Primera vez en la historia. Sí. Y por más que hemos andado a los tumbos, tener para una persona como yo que nací en el año 39 y que lo único que vi fue golpes militares, golpes militares, golpes militares, tres minutos de gobierno de golpes militares, esta posibilidad de 30 años y 30 y pico de años seguidos. De democracia. De democracia. Con todas las piedras en el camino que de verdad te estalla la cabeza, pero realmente yo estoy muy orgulloso de que se pueda seguir en democracia con todos los defectos porque solo se aprende con la prueba y el error. Uno se equivoca, mete la pata, vota mal o uno cree en una promesa y después no te cumplen, pero no es lo mismo cuando vos elegís, aunque sea mal, que cuando vos no podés elegir y tenés gobiernos de facto. Es absolutamente diferente. Entonces yo estoy muy orgulloso y muy tranquilo en cuanto a que gane quien gane, siempre va a ganar la democracia y eso es lo más importante. El que gane gobierne y el que pierda colabore. El que pierda colabore, que no ponga piedras en el camino y sobre todo nosotros tenemos que dar desgracia para mí porque yo hablo mal de todos los políticos. Entonces una desgracia que yo ahora en enero vuelvo con salsa que yo me tengo que meter la lengua intuges porque tengo que dejarle por lo menos tres meses de gracia para que muetan la pata. De alguna manera no puedo tener prejuicio. Entonces no sé de qué miércoles voy a hablar el 9 de enero cuando empiece. Ya me las voy a arreglar, quédense tranquilos que me las voy a arreglar, alguna metida de pata habrán hecho ya. ¿Y alguna vez un político se quejó, te llamó, no hables de mí? Sí. Nunca, 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 nunca. En época de neusta. Una vez estaba una amiga mía. Pero ese no era político. No, no, no era político, era comentarista político. Era comentarista político, sí. Pero una vez estaba una amiga mía y se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Estaba una amiga mía y me contó. Nosotros tuvimos una pelea legendaria. Fue en el año 82 cuando le hice pan y circo. En el liceo también. En el liceo. Y él se levantó, estaba con otras cuatro personas más, había pedido las entradas, estaba de garrón. Dios lo tenga en la gloria. Pero este, se levantó y se fue. Me pareció de mala educación que se levantara y se fuera cuando faltaban todavía una hora para terminar. Fila de adelante. Se levantó, se fue y después al otro día en la radio, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana que trabajaba, yo imaginate que a esa hora dormía como un bendito, pero todo el mundo me habló diciendo que hablaba pestes. Y me parece bien porque cada uno puede dar su opinión, pero habló toda la semana. Sí, sí. En un momento que se lo escuchaba mucho. Claro. Era un comentarista político importante. Pero estaba ofendido, no por lo que yo había dicho, sino por las malas palabras. Sí. Yo soy una boca de cloaca, evidentemente, y soy una de las personas más mal habladas del idioma español. Del idioma español yo creo que soy la persona más mal hablada en el escenario. Entonces, él decía que mis malas palabras le habían manchado el alma. Y yo entonces, bueno, digamos, pobre, no se puede defender así que no hay que hablar más de eso. No, no, no. Pero realmente yo dije que era un campeón porque había encontrado un lugar limpio ahí. Me río porque estoy leyendo. Disculpame. Un mensaje que son auténticos. No sé quién dijo que aquí. Todos los mensajes. Tenemos una persona que recibe los llamados. Charlotte Canigia. Es la gente como inventa. ¿Tendrías un novio pobre? Yo me quiero casar con vos, pero no tengo un peso. ¿Cómo hago? César, mensaje de Twitter. Ay, César, pobrecito. Buen pibe, César, eh. Buen pibe. César, te amamos César. Buena familia. Te banco. Mirá, te banca, eh. Igual tiene que pasar por la mamá, el papá, el hermano. Por todo. Examen previo. Y por Ana también, por las dudas. Ana también. ¿Estuviste enamorada? Sí, dos veces. ¿Fuiste botinera alguna vez? Una vez, sí. Una vez, sí. ¿Cómo se llamaba? Yo sé. Yo sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Esperá. Lo tenía anotado por acá. Si me esperás un segundo, te lo digo. ¡Decímelo vos! Ya lo va a encontrar. ¿No quieres nombrarlo? Que lo busque, pará, que lo busque. Esperá, se llamaba... Bueno, tenés tu mellizo vos, ¿no? Esta es otra cosa. Sí, tengo mi mellizo, Ale. Tenías un novio que se llamaba... Yo te voy a decir. Se llamaba... Yo en eso, en futbolista, no tengo mucha memoria. Tengo memoria de actores. No, no, no lo tenía anotado. Bueno, ya no lo encuentro. En televisión siempre es igual. Cuando querés encontrarlo, no lo tenés. Sí, no está. Y ella se hace rogar, no lo dice. No, no lo quiere decir. No, pero yo hasta que no lo encuentro no voy a parar. Ya lo digo. Ya lo digo. ¿Cómo? El otro lado dice la tarjeta. No, no está, no está. No lo tengo. Bueno, Enrique Pinti, ¿alguna vez hiciste un monólogo político sobre la presidenta? Pregunta, Carla, mensaje de Twitter. Sí. Ah, ya me acordé. Iturbe se llamaba. Sí. ¿Iturbe? Tiene que decir sí, más fuerte. Es Iturbe. Iturbe, ¿viste que vino? Sí, Iturbe, Iturbe. Sí, sí, sí. Porque el doctor dice siempre, el doctor Manes dice siempre, después viene, después viene. Es un monólogo fantástico que dijo, después viene, quédense tranquilos que después viene. Sí, sí, por supuesto que hablé de la presidenta, hablé de todo el mundo y sobre todo en esta última versión de Salsa Criolla, sí, 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 sí. Todas las cosas que para mí son, digamos, pasibles de sátira, cayeron ahí. Vos no sos ni peronista ni kirchnerista, sos pintista. 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 Eso lo leí, me hizo mucha gracia. Sí, no, y además, yo nunca tuve militancia, porque no soy un militante, soy un ciudadano. No, no te conozco como militante. No, soy un ciudadano. Entonces, ciudadano, estoy abierto a todas las cosas. ¿Pero te gustan los políticos? ¿Por qué no querés venir a mesas con políticos? No, pero en la mesa no me gustan. Que sin políticos. Yo sé que no quiero venir con políticos. No, no, porque, ¿sabés qué pasa? Esto es un anillo que es... Qué bonito. Me mató... ¿Qué significa? Esperá. Es el símbolo del OM. ¿Del OM? Del OM. De esa cosa. Y yo pensé que era la E de Enrique, soy tan tarado, que pensé que era la E de Enrique, y un amigo mío que los compra, que los fabrica, que vive en Madrid, le dije, ay, dame ese que es la E. Me dijo, no es la E tarado, es el símbolo del OM, pero dicen que trae suerte. Y si lo elegiste así, te lo voy a dar. ¿Vos me querés decir tarado a mí que no me di cuenta? No, no, yo tarado, que lo confundí con la E de Enrique. Y enseguida me dijo, te va a dar suerte, y no me lo saco ni para las necesidades. Te ha ido muy bien en la vida, eh. Por eso. Muy bien. Hace 20 años lo tengo puesto. Mira vos, ya te he preguntado por otra vez. Sí. Pero el público se renueva, como dice la rubia de la tele. Doctora Ana Rosenfeld, las mujeres que firman el contrato prenuptial pierden totalmente el derecho de reclamar después del divorcio el 50% de los bienes. Marisol, mensaje de Twitter. ¿Me entendió, doctora? Sí. Claro que sí, porque además es la pregunta del millón. Hoy todo el mundo está preguntándose qué gana y qué pierde firmando un convenio prenuptial. Sí, la persona que firma un convenio prenuptial se tiene que atener a las reglas de juego. O sea, lo que formalmente ante escribano público firmó antes de contraer matrimonio. Es una cuestión muy difícil todavía en nuestro país entender cómo va a funcionar el convenio prenuptial. O sea, a partir del nuevo código nosotros tenemos tres formas diferentes. O seguir con el régimen de ganancialidad, que es el que existía hasta este momento. Llámese, la mujer se quedaba en casa, el hombre trabajaba y al momento de un divorcio, no importa si la mujer hacía o no hacía, 50% cada uno. Sí. Otra forma que se implementó es la del convenio prenuptial. O sea, antes de contraer matrimonio, las personas deciden si dejan a salvo de qué manera van a preservar el patrimonio que cada uno genera. Y otro es el de la separación de bienes. Es decir, vos administras tu patrimonio y todo es tuyo, lo que vos generás. Por ejemplo, la señora Mirta Legrán con su trabajo y su actividad. O, y el hombre con lo que hace, si es que eventualmente también tiene una actividad redituable. Sí, una vez que uno firma, después no tiene derecho a arrepentirse. ¿Usted hace divorcios nada más? Yo hago divorcios. ¿Esclusivamente? Exclusivamente. Todas las cuestiones que tienen que ver con los divorcios. Porque realmente me parece que es una especialidad que hay que darle demasiada importancia. O sea, cuando uno habla de divorcios, habla también de lo que implica todas las cuestiones de familia. ¿Y es caro un divorcio? Depende del patrimonio involucrado. Del patrimonio, claro, claro. Uno de alguna manera, queda feo decir la palabra, pero en realidad uno cobra un porcentaje. Un porcentaje, claro. Incluso hasta lo fija la ley del patrimonio involucrado al momento de la división de bienes. Yo digo que si el divorcio es de común acuerdo, es algo fácil. Significa que las dos partes adultamente, al momento de pensar en separarse, dijeron, bueno, esto es nuestro, lo dividimos de tal manera, de tal manera asumimos la responsabilidad parental de seguir atendiendo las necesidades de nuestros hijos y fundamentalmente la comunicación que tiene que seguir existiendo entre los chicos con los padres. Lo difícil, y por eso estoy consultada, es lo que tiene que ver con los bienes. ¿Y cuál fue el caso más difícil que le tocó? ¿De la vida privada o de la vida pública mediática? No, 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 de su condición de abogada. Me tocan muchos casos difíciles, no son mediáticos. Ustedes tienen de Jimena Barón, tienen de Jimena Barón y Osvaldo, ¿no? Estoy contenta, parece que Boca lo va a volver a contratar. Sí, parece que sí que viene, ¿no? Hay una versión que vuelve, que tiene una cláusula en enero en el Porto, él está jugando ahí en Portugal, además hoy ganó 12-0, tuvo un gran partido, y puede ser una chance que vuelva. Ojalá vuelva, porque entonces me va fácil. ¿Y reclama 40 mil dólares? No, no, eso también es importante. Eso me pareció una barbaridad. Perdón Jimena, pero lo he leído, es una infidencia. No, 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 fue una... No, incluso más, fue algo que cada vez que tengo la oportunidad lo aclaro. En ese momento, cuando ellos se estaban separando, Boca tenía que pagarle el último sueldo que tenía el señor Daniel Ospercibir en Boca, y en ese momento era un dinero que representaba un porcentaje 40 mil dólares. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos teniendo en cuenta que él se iba del país y no tenía otros bienes, era que por lo menos se embargara ese dinero, no que ella lo percibiera, que se embargara a las resultas de las necesidades a cubrir de Morrison. Que era Morrison el hijo, ¿no? Exacto. Su hijo, el colegio... Todo, la vivienda, el colegio, la educación, o sea, todo lo que tenía que ver con... Es una exageración del periodismo, entonces, en general. Una tergiversación del periodismo, porque, en definitiva, lo que se dijo es que ella quería... O sea, se logró embargar esa cifra, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero esa cifra no era para un solo mes, era, en definitiva, para 11 meses por delante, en principio, porque el señor se iba y no teníamos otro dinero, pero si ahora vuelve a Boca va a ser muy oportuno. O sea, veo que te hace agua la boca. No, a mí, las necesidades... No, no, está bien, pero una sonrisa le brilla a los ojos. Y no es lo mismo. ¿Es serio? No es lo mismo. No es lo mismo. Es muy serio, pero él te manda justo. ¿Yo? Ah, sí, bueno. No es lo mismo. Doctora Ana Rosa, pero es verdad que Farina quedaría en libertad. La situación de Karina Jelinek está totalmente resuelta. Miriam, mensaje de Twitter. Cortito, doctora. Sí, bueno, si queda en libertad, lo va a decidir la justicia penal. La situación de Karina ya está resuelta porque firmó, finalmente, su divorcio. A ver, me ponen el cartón. Ya voy. Así cantan. El Divo en el próximo bloque. ¿Charlotte Chantal te llamas vos? Charlotte Chantal Canigia. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos? Muy bien. Vos sos melliza, ¿no? Yo soy melliza. Tengo un hermano, Alex, que es mi mellizo. Sí, sí. Nos llevamos muy, muy bien. Y después tengo otro hermano más grande, un año más grande. Y él es pintor de hiperrealismo. ¿Es muy bueno, me dijeron? Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, me llevo mejor con Alex. Ah, sí. Porque mi hermano mayor es como más serio, como que no le gusta estar con mucha gente. Es como más reservado. No le gusta que suba una foto con él. Tipo re. Muy bien. Y cuando llegas a Buenos Aires, ¿te ves con familiares de tu padre? No, no, no. ¿No te ves? No, no, no me veo con nadie. No. ¿Y te da lástima? ¿Te da pena o no, Noberta? No sé, es raro. Por ejemplo, yo nací y a los 45 días me fui del país y mis familiares quedaron acá. Y toda mi vida, por ejemplo, yo no he tenido un abuelo o, ¿me entendés? Solo con mi abuela que me cuidaba de chiquita. Pero tu abuelo murió hace poco, me parece. Sí, mi abuelo murió hace poco. Y reclamaba que los quería ver a ustedes. Sí. Yo lo conocía a mi abuelo. Llegaste a conocer. Sí, sí, lo llegué a conocer. Pero por situaciones... Tu mamá es de Olivos, ¿no? Tu mamá es nacida en Olivos. Mi mamá sí. Sí, 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 sabía. Charlotte Canigia. ¿A qué mujeres admirás? A Mirta Legrán, tiene que decir. Sí. A Mirta Legrán y a Susana. No dice nada acá. Damián a mensaje de Twitter. Mucho más chiste, más chiste, doctora. Bueno, ¿tenemos que ir a la pausa? ¿Tenemos que ir a la pausa? Mmm, qué lástima, está tan lindo esto. Casos y clientes de Ana Rosenfeld. Yo soy terrible, me dicen a la pausa y no voy. Pero lo vi que haces. Lo vi que haces. El Pacto Redrado-Salazar. Algunos de sus casos, ¿no? De sus clientes. Sí, correcto. ¿Se dice clientes? De mi cliente, sí. Sí, sí, son clientes. María Eugenia Ritón, el divorcio contra su marido. ¿Está bien eso? ¿Anda bien? Sí, anda bien. Eva Gerina Salazar y Palito Ortega contra Chiche Gelbun. Ah, porque habló mal de ellos, ¿no? Sí, lo gané el juicio después de... Yo digo lo gané porque en definitiva fue un trabajo profesional, pero en realidad lo ganaron ellos. Sí, muy querida. No, lo importante es que lo ganaron ellos porque se hizo justicia. Después de 12 años. ¿12 años? Eso es lo que yo me quejo. O sea, no me importa que gobierno venga, que venga y que tenga que venir. Exactamente. Lo importante es que piensen en la justicia. Porque realmente deteriora las relaciones humanas, las relaciones de familia. Las relaciones entre las partes porque el que va a tribunales... Crea resentimiento. Claro. Y crea violencia. Absolutamente. Porque la gente... La justicia tiene que ser rápida. Después tiene a Luciana Salazar, Guandanara, Cintia Fernández, Karina Yerinex, Silvina Escudero, entre otros. Marcelo Tineri sigue siendo un amigo. Lo representó hace 20 años en su divorcio de Soledad Aquino. Correcto. ¿Fue generoso, Tineri? Muy. Muy generoso. Siempre fue generoso. Jimena Barón, pedido de cuota a Daniel Osvaldo. Eso es lo que inventó el periodismo. Defiende Ariel Díguan junto a Burlando... Ah, con el doctor Burlando. ¿Se lleva bien con el doctor Burlando? Sí, perfecto. Él hace la parte penal. Sí. Él hace la parte penal. La justicia, todo. Que un abogado sea mediático, ¿no es cierto? Que baile en showmatch. Que baile. Y que se rompa una pierna y baile en silla de ruedas. En silla de ruedas. ¿No vas a bailar, Ana? No. Es la tercera temporada que Marcelo personalmente me ofrece ir al Bailando, pero no. Yo sigo... Ah, lo ofreció. Sí, la tercera temporada que me lo ofrece. No, yo voy a seguir bailando en tribunales. Ah, claro. Que ahí sí que tengo para bailar. Para bailar a los maridos. Ahí tengo. Ahí tengo para hacer todos los ritmos. Es abogada de Pampita también, ¿no? Con sus empleados en el caso de los audios. La vi bailar el otro día a Carolina Ardoain, a Pampita. Maravillosa, ¿eh? Sí. Qué seductora. Qué bien. Le mando un beso a Pampita, ¿eh? Próximo bloque canta Il Divo. Bueno, entonces si no hay más remedio nos vamos. Esperá, esperá que me voy a mostrar esto. Il Divo. Amor, pasión. Así se llama, ¿no? Amor, pasión, sí. Qué buenos mozos son todos, ¿eh? Sí. Sí, lindos muchachos todos. Ah, pero tienen muy lindas canciones acá. Abrázame. ¿Cuál van a cantar hoy? Abrázame justamente. Ahí está justo. ¿Quién será? Volver. Volver es el tango. Volver es el tango. Historia del amor. Ese es el bolero, ¿no? Sí, un bolero. ¿Ya está a la venta esto? Sí, sí, sí. El libro de la alegría también. También, también, también. Ah, muy bueno que es Sony Music, ¿eh? Muy bien. ¿De dónde sacaron esta foto, chicos? Pues esto fue en el palacio de Hernán Cortés, ahí en México. ¿En México? Sí, sí, sí. Súper bonito. ¿Y tú dónde vives? Yo en Madrid. Yo en Madrid y México siempre estoy por ahí. Ajá. Ahí nos vamos a la pausa. Bueno, vamos, vamos con el cambia. Bien, bien arriba. Vamos, vamos. Vamos, salió. Vamos, salió. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Y ya ya llegó. Nuevamente está. Y ya no fuertes llegó. La verdad. Estamos en el aire. Ildivo nos van a cantar Abrázame. ¡Adelante, Ildivo! ¡Adelante! Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. 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 Un momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quieras ir en silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré creyendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas. Si tú te vas, si tú te vas, abrázame. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Gracias, chicos. ¡Qué lindo! ¡Qué entonados, qué afinados! ¡Estupendo! Muchísimas gracias. Y qué buenos mozos todos. ¡Qué seductores! ¡Qué prendidos! Sí, vinieron. Quiero decirle al público que vinieron muy bien, Carlos. Muchas gracias, queridos. Gracias, gracias. Qué canción preciosa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una canción fantástica. Además, estaremos el día 10 de marzo en la Luna Park. Sí, sí, me dijiste. Es un espectáculo fantástico. ¿Y ahora dónde siguen desde acá, desde Buenos Aires? Desde aquí namos a Londres. ¿Vinieron para qué? ¿Para promoción? Sí, sí, sí. Ah, exclusivamente. Para promoción. ¿Se habían hablado de este programa? Sí, sí, sí. Me dijeron justamente hoy. Además, hoy tuvimos clases de baile de tango esta mañana. Ah, sí, salió de tango, qué bueno. Sí, porque bailaremos tangos, cantaremos de todo, tenemos bailarines. Es difícil el tango, ¿eh? Es complicado, sí. ¿Vos bailás tango, Rifle? No, me gustaría. ¿Bailás algo? Sí, bailo. No me haga la pregunta de bailando. No, yo ya veo por dónde viene. Sí, sí, bailo. Sí, sí. Ayer la pasamos muy bien. Charlotte, ¿es cierto que cuando te operaste querías imitar la estética de Luciana Salazar? Y contestaste, me encanta. Contestalo vos. A ver, a ver, a mí me gusta la estética de ella, pero no, no la quería imitar. Yo me operé por cuestión de, por ejemplo, yo me veía, no sé, no mal, pero me quería mejorar mi aspecto. ¿Y ahora te gustás? ¿Te gustás? Sí, siempre hay, nosotras mujeres siempre buscamos algún defecto, pero yo me veo bien por ahora, o sea, no creo que es nada malo, o sea, hacerse cosas. No, no es malo, desde luego que no. Yo creo que está bien. ¿Está en tu casa, Charlotte? La verdad es que sí, extraño en mi casa, tengo un perrito bulldog francés que tiene seis meses, lo dejé allá, pero lo está cuidando mi hermano y nada. Extraño un poquito mi casa, la verdad es que sí. Extrañas tu casa, tus padres también, bueno, ahora están acá. Mi papá está acá, o sea, sí, los veo siempre, mi papá es como, lo veo todos los días. Qué jugador, era fantástico, ¿no es cierto? Crack. Rifle, ¿eh? Un crack, ¿eh? Un crack, ¿eh? Yo creo que si estaba en esta época tan mediática, marquetinera, estaba en el top tres, top cinco del mundo, realmente. Aparte, lo voy a decir yo, no digo vos, una gran persona. A pesar que la cuida mucho, la reta, pero... Muy querido, ¿eh? Sí, muy buen tipo, muy buen tipo. Todo el talento que tenía como jugador de fútbol lo tiene como persona o más todavía. Este joven del que estuviste enamorada, jugaba en River, ¿no? Jugó en River. En Boca, creo. ¿En Boca? En River, en River. No sé. Yo no sé nada. ¿Y ahora estás jugando en Roma? ¿Ahora sigues jugando? Jugó en Roma también. En Roma, ahora jugó en Roma. Sí. ¿Se lo paglizó? Bueno, jugó en Roma. Yo de fútbol no sé nada. ¿No sabés nada? No sé nada, te juro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ah, tengo que ir a una pausa, bueno. ¿Cómo le apunta todo, eh? ¿Cómo? Nada, 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 nada. No, pero le estoy tirando datos para que... ¿Quieres mostrar su vestido? No, no. ¿Muestra ahora la doctora el vestido? ¿Puede mostrarlo ahora? Bueno, me pone la música. Ahí está. ¿Por acá? Adelante, adelante ahí, doctora. Exacto. Ahí hay mi hija, hay mi hija. ¿De quién es su vestido, doctora? Bueno, de mi closet, de mi placard. Ah, es de afuera, es de afuera. Sí, en Estados Unidos. Es de una marca americana que se llama Parker. Ajá. Y los zapatos son de Stuart Weisman. ¿Y se va de viaje a donde? ¿A la India? Sí, sí. ¿La maquilló, peinado, maquillaje? Acá. Ajá. Para las jaulas de la moda le dedicamos todo. Claro. Y para las críticas, ¿eh? No, 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 pero son buenos generalmente con los que vienen acá. Siéntense, por favor. Está muy elegante. El aplaudimos. Y el rifle ha traído unos zapatos muy especiales, me contaron. ¿Quiere mostrar su ropa, rifle? Bueno, está bien. Ya que vino tan elegante. Para que se salga, ¿cómo lo van a cargar esta noche? Atención. ¿Cómo lo van a cargar? Yo te explico algo. Mirta siempre se fija en los zapatos. Entonces, cuando vengo a lo de Mirta, estreno los zapatos. Y tengo un amigo que me acompaña siempre, que me da las medias. ¿Ah, sí? Ahí está. ¿Cómo que te da las medias? ¿No tenés medias? No, pero me la... Es la cábala. Mirta, Dígito Rodríguez, que me acompaña, me trae las medias. Y Daniel Correa, mi amigo también, que me hace los zapatos. Los estreno acá, por eso la suela está impecable. Bueno, muy bien. Muy elegante. Está bien. De corbata, linda corbata. Gracias. Finti, ¿usted quiere mostrar su ropa? No, de ninguna manera. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Ya la vimos. Mi ropa fue así de... Sí, sí, ya la hemos visto. Bueno, vamos a hacer un brindis por ustedes, señores, porque han sido adorables. Dos veces porque con agua. Dos veces sin alcohol. Ahí está. Doctora. Gracias. Placer. Carlos. Llegamos ahí dos veces porque... Ahí está. Charlotte, querida, para vos, Rifle. Sin alcohol. No usamos. Hay un poquito más de vino tinto para el Rifle. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo tomaste, Rifle? ¿Te viste? Porque, bueno, Virta, ya. Esa va la noche, Virta. Ahí veía, hay que aprovechar, porque después dentro de un par de horas se cancela todo. Un poquito más de vino tinto para el Rifle, chicas. Vamos a la pausa, señores, y volvemos ya. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mañana hay que votar, señores. Vamos a la pausa y volvemos en seguida. Ya estamos de vuelta. Vamos a la pausa y volvemos en seguida. Vamos a la pausa y volvemos en seguida. Vamos a la pausa y volvemos en seguida. Come un bombón, Carlitos. Come un bombón. ¿No, Charlotte? Mi papá me mata. No puedo, ¿verdad? Estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café. Delicioso. Un beso a Martincito Cabrales, que lo adoramos. Se me acompañó la otra noche una comida encantadora. Todos nuestros invitados se llevan de regalo productos café Cabrales. Muy bien. Quiero preguntarle algo, doctora. Me acordé en este momento. Usted casi ganó en los ocho escalones, ¿no? Sí, verdad. Llegué a 50 mil pesos. Con Carlitos Schuster, ¿no? Con Carlitos Schuster. Realmente me sentí realmente muy, muy molesta. ¿Usted llamó? Yo, yo personalmente llamé incansablemente hasta que finalmente, como el objetivo eran los niños, el dinero fue donado al Hospital de Niños. Al Gutiérrez. Al Gutiérrez. Y el día 30 de noviembre ahora en Daimu, en Usina Cultural, va a haber un evento donde no solamente me van a agradecer a mí la donación, sino también a toda la gente que colabora con los niños. Muy bien. Así que estoy muy contenta de que realmente el dinero tuvo un destino, sobre todo para los que raro el Garrahan, ¿no? Una suma importante, ¿eh? Es una suma importante y lo bueno es que eran dinero en efectivo, o sea que en definitiva no es que estaba donando algo que pudieran ya tener y que por lo tanto la respuesta era absurda de no contestarme, no. Por suerte... Es una mujer la directora, creo. Bueno, ¿cada uno tiene su reloj? Sí, sí. Quiero que sepan que este es nuestro caché. Sí. Aquí está, este es el ferojete. A ver cuál te tocó a vos. Ay, lindísimo. Tenés uno muy lindo ahí, ¿eh? Sí. Prometeme que lo vas a usar, ¿eh? No lo regales. Ya lo uso. No, 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 de ninguna manera. Mi hermano me lo saca todo, pero este... Y mi querido amigo que ya no está, Juanito Belmonte, también. Ay, Juanito. Un beso, Juanito, querido. Brindamos con el espumante extra bruto de bodega privada. Muchas gracias, gracias, doctora. Un placer. Se va de viaje, ¿no? Sí, me voy. Y va a Colombia también, ¿no? Me dijo. Me voy a Colombia con un proyecto de Endemol. Ah, de Endemol. Sí, sí. Y Fox, que es secuela de todos. Salud. Muchas gracias. Cheers, cheers. Rifle, querido, sos un amor. Rifle, amoroso, amoroso. Gracias, doctora. Con Fantino y Alejandra Rampolia, escuela de maridos. Claro, que lo hacían, lo hacían a casi. Sí, segunda temporada. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Tomá. Mañana estarán con nosotros Gustavo Sofobich, Tristán, Fátima Flores, Débora Plager, Gisela Marciota y Matías Bañato, señores. Otra mesaza, porque la de hoy fue re mesaza. Muchas gracias. Señores, sepa el pueblo. Hasta mañana. Muchas gracias. Los espero mañana a las media de la tarde. Y prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.